vale todo va bien todo va bien no hemos tardado casi una hora en empezar es mentira bueno hemos empezado más tarde de todas maneras pero da igual problemas de dispositivos de audio por lo menos he perdido nada me están spoileando cómo llegar al segundo dlc antes de apoyarme cómo llegar primero siquiera pero vale hat in time continuamos otra vez más y todo va a salir bien todo va a ir absolutamente bien y te digo más ya está al final y esto no se va a ver en el online party que hicimos el otro día que no fue un ratico nada más hoy a lo mejor lo podemos hacer más largo al final con si me dieron la máscara está la que tanto tiempo no acepte así que ahora la tengo es lo único que ha cambiado realmente ya digo no hacemos nada que no esté fuera de lo que ya hemos visto en él en el progreso normal del juego y desbloqueamos el área este y vamos a la de 4 tenemos que hacer el área 4 así que hagamos el área 4 y a ver si hacemos la de 4 que técnicamente es el último área antes del jefe que el planeta sigue así y a una cosa que ha cambiado que digo a pues para lo online para cuando hagamos partidas online y todo eso podemos hacer dlc los han desactivado lo que ha cambiado desde ayer es que han desactivado los dlc por algún problema que estaban aquí en esta sala donde había un par de monedas está el mafioso que te puede que te activaba las cosas del workshop ya no se pueden activar pero sigue podiendo dar vueltas aquí lo cual es bueno hasta el día 17 de mayo porque va tienen alguna herramienta nuevas dicen que tiene alguna herramienta nueva para los modders para incluir alguna cosa nueva del dlc segundo o lo que sea pero el caso me haya que esté aquí aquí siempre hay un con todos ahorros de nuestra vida que no sé qué estaba diciendo pues o que los dlc al final los podemos activar no podremos la cosa es que en el disco hacer algún grupo de gente para el hat in time y poner ir probando mods yo creo que como vamos a hacer las online party va a ser probando mods y está probando cosas con el sonido para que pudiera salir bien el sonido del resto de la gente que está en el disco y por eso se la ha liado parda con el audio antes de empezar básicamente wow 35 te pedía el primer dlc y 20 te pide el segundo curioso pero esa es la entrada al al primer dlc te cuesta más que el segundo dlc será que técnicamente el orden es que el último que hay que hacer es éste lo que sea esto de hecho el segundo dlc está por aquí que sí que lo mostré porque aquí había un un cacharro de estos todo esto está mostrado pero la entrada del segundo al primer dlc está aquí que aunque sea voy a activar podemos ser ni acud a metro sí pero no voy a entrar esto sea lo último que haré para entrar ya que es el último sitio pero para que no me avise todo el rato de que tienes que entrar aquí tienes que entrar aquí ya lo sé que tengo que entrar aquí pero vamos a donde hay que ir de verdad aquí el botón de emergencia perfectamente diseñado por el momento sólo que necesitas un botón para presionar pero no puedes encontrar uno en ningún lado vamos al tercer al cuarto mundo perdón y a ver si hacemos hoy cuarto mundo y primer dlc con un poco de suerte y el próximo día ya lo dejamos preparado para hacer el primer el segundo dlc segundo y último dlc y éste funciona un poco distinto el horizonte alpestre funciona un poco distinto a a los otros capítulos en modo libre no hay un orden digamos de hacer las cosas por eso este este mapa a lo mejor va a ser bueno para el multijugador online porque es así abierto y tal bueno ahora veremos cómo es porque es interesante espero que el franera tenga cosas raras aquí y vale pues según el mapa tengo que mirar según descubrí en el metro o sea en el metro no en el mapa este del del tren pero vamos a las montañas y esto no sé por qué hay vida ahí siquiera y no sé por qué iba a cogerla este primer esto suele ponerme alguna cámara de lejos para ver el escenario pero no esta vez no vale ábreme la puerta creo que podría haber saltado por encima no del todo ok usemos la moto enemigos tengo doscientos sesenta y pico pons por cierto los pons que dice multijugador se me han conservado los que conseguí quiero decir así que creo que podré comprar alguna cosa cuando vuelva a aparecer el tío este de comprar cosas ah dios que hay más cosas que girar no me acordaba tú 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 esta escena mola un huevo al cuarto mapa no recuerdo el nombre de la ciudad de las nubes o algo así lo que sea pero esta parte esta escena no se puede repetir sólo la puedes hacer una vez el resto de veces que comienzas el capítulo por el mapa te ponen aquí donde voy a aterrizar ahora directamente porque ahí abajo realmente la verdad te empiezan siempre aquí ahora entonces la escena en la que atraves a las nubes y de repente llegas hasta aquí arriba sólo la puedes ver pero no dices coño está muy chula ah mira el time reef violeta está ahí pero ahora mismo no lo voy a hacer porque me van a contar historias de personajes que ni siquiera hemos visto así que eso hola no sé mucho sobre las cabras de aquí pero intentamos darles mucho espacio no sé mucho sobre las cabras de aquí pero intentamos darles mucho espacio si te pones si te pones en su camino tienen que ponerse un poco molestas un poco empujonas también significa lo que ha dicho que es un doble sentido porque de verdad te empujan al barranco así que eso aunque bueno las cabras son esto esto es una de las cabras de las que hablaba hola has visto las luces brillantes las luces brillantes del cielo comenzaron a caer recientemente desde esos extraños desde que esos extraños relojes de arena caían del cielo me pregunto que podrán ser ok me está diciendo hay cuatro localizaciones a las que ir a por relojes en cualquier caso realmente desearía que no fueran tan brillantes me están dejando ciego hay cuatro sitios a los que ir y este mapa es muy grande son como cuatro niveles pero puedes ir en el orden que quieras eh tú con todo tengo que hablar no todo lo que vendo tiene valor también vendo chatarra me falta un pon para comprar esto que no lo voy a usar ya está no lo voy a usar pero para ver si me desbloquea más cosas pero creo que no tenía ya muchos más poderes este hombre eh dime que no lo he equipado creo que me lo he equipado esto no me vale para nada prefiero no chocarme contra las paredes podría prescindir de la moto un rato pero luego me la volveré a poner pero es que quiero no chocarme contra las paredes y tal de hecho aquí lo que mejor me va a venir va a ser lo de utilizar más a menudo los poderes porque en el cuarto mundo va a haber que utilizar mucho el poder este que es el que tiene el cooldown así un poquito más largo poder spamearlo me va a venir bien asaltemos tumbas que bueno primero vamos a explorar la isla central porque porque utiliza esos cuernos para abrir nuevas rutas porque eso es lo que tengo que hacer a lo mejor meterme en el fuego no fue la idea solo te voy a hacer el camino que quieres esto me lleva hacia el molino hay una cosa que quiero hacer que va a ser hay 4 rutas el viejo molino ehhh había como una especie de granero puede ser o eso era el molino en el que estoy pensando lana del tiempo necesita 32 creo que no tengo suficientes entonces ese es el último sombrero tengo 27 no tenía suficiente lana yo que pensaba que tenía de sobra el último sombrero es la lana del tiempo que es un sombrero optativo pero que está mucheto sobre todo para los jefes porque ralentiza el tiempo alrededor tuyo como está claro ah aquí tenemos uno nunca me acuerdo donde están situados así que voy al azar por la isla central y si me encuentro un cuerno bien vale esa es la del molino el molino está bastante bien eh espérate me abre más de un camino solo había un cuerno no había varios cuernos es que recuerdo yo mal esto creo que tenemos todos los caminos abiertos solo había un cuerno vale la jaula quiero ir a la jaula el primero porque la jaula es el peor detesto la jaula por qué no usamos los cuernos nosotros a esta altura el aire es muy pesado no a esta altura el aire lo que quiere decir es que es muy poco denso es difícil para nosotros tomar suficiente aire eso lo han traducido mal aunque no parece que te afecte a ti al parecer muy mal cero de diez pues vale tengo que buscar el camino ese es el fuego ese es el molino esa es la campana la campana está muy chula a lo mejor la debería hacer la última y esta es la jaula este sombrero no es voy a hacer esta la primera la pajarera si ay que poco me gusta por aquí abajo creo que me lleva a zonas otras expectativas por la zona violeta o sea luego de todas formas tenemos que ir a todas partes vaya por dios no calcula bien el salto bueno supongo que toca morir poco a poco au quita cabra déjeme robarte tus preciados tesoros es que estoy por meterme por esta de aquí porque no recuerdo donde lleva no creo que ningún reloj de ana que haya por aquí más motivo para ir y golizmear refinería de cabra un tesoro porque no recuerdo esta zona me debí meter vamos digo yo uff pensaba que no llegaba pájaros detesto a los pájaros aunque estos no tanto a los otros no estáis locos vale esto tiene que ser algo bueno reliquia bueno necesito lana necesito dos más de lana o tres has completado refinería de la cabra vale zona optativa hecha bien por ti ah ataque volver estoy volviendo un poco así de esa manera vale ahora sí ahora vamos a hacer cosas de verdad tengo que llegar hasta ahí he visto lana así que vayamos por el camino más precario del universo pero esta creo que no la conseguí en su época la ves no me fijé de hecho hubiera sido más fácil tirarme por aquí para abajo pero claro como están las nubes no lo ves vamos a golizmear un poco más en la isla central que aunque volveremos de todas formas para ir a cualquiera del resto de islas ya que estoy cojo cosas y coger cosas es bueno sobre todo cuando no son mías creo que la isla central tampoco tiene tantas cosas yo creo que más o menos ya está vamos a la mejor prueba de todas pero que la voy a hacer primero la voy a hacer la primera para quitarme la del medio porque no tengo buenos recuerdos de la pajarera si ya lo sé ya lo sé que es por aquí la casa de pájaros lo bueno es que hay lana literalmente lo único bueno que se me puede ocurrir porque hay un camino para acá a suerte de inclinarte para el camino que quieras ir porque a veces hay desvíos en el camino y puedes coger varios y puedes inclinarte para los lados y también para cogerlos pero si tienes el imán los vas a coger asegurado que decías hay un cuerno en la cima si en estos caminos tienes que ir buscando cuernecicos para desbloquear el camino de verdad o sea tienes que hacer el camino hasta la prueba y luego la prueba para conseguir que bien saltar para conseguir las piezas temporales vamos no me gustan esas pisadas de gato estaban ya aquí no puede que no es que hay un nuevo tipo de enemigos que meten por aquí que son entretenidos vale no por aquí no había ninguno no ahí están los desvíos pero toca la vuelta verdad? vale estamos por el camino de la izquierda hay que ir por el de la derecha o sea no si me vamos para el lado contrario tendríamos que ir a la derecha tenemos que ir a la izquierda pero no puedo cambiar así a contracorriente ni puedo echarme para atrás así que hay que esperar ahora si para la izquierda izquierda han decorado más esto han puesto más decoración en muchos sitios eso está bien porque esto está un poco con menos cosas que dices? está cerca de la pajara gracias por lo evidente estúpidos pájaros dejad atacarme solo quiero robar vuestros deliciosos huevos creo que por aquí no era pero me da igual ya subió tenía que haber seguido ese camino pero no lo he hecho tal vez debería porque también puedo ir por ahí que pueda haber cosicas que pueda haber cosicas que me ha servido eso estoy haciendo las cosas en el orden que me está dando un poco a mí la real gana pero bueno ostia percepción de profundidad porque me has traicionado a ver vamos a dejar de hacer eso adios mundo cruel al final ya no podía salvar lo insalvable sigamos caminos normales como la gente normal pero porque puedo ir por ahí abajo ojo porque me ha servido vale para tirar esa plataforma de ahí vale pero podría haber llegado ahí arriba por el otro camino cuál es el optativo cuál es el no optativo este parece este es el no optativo voy por el otro camino al final lo estaba haciendo bien después de todo yendo por aquí porque este camino es optativo y hay que coleccionar todas las cosas como ya sabemos quita estos son los que empujan estos si que los detesto treinta y uno me falta uno me falta solamente un cacharro de esos un poco de lana quiero decir para poderme hacer el último sombrerete y eso va a ser bueno vamos a la pajarera me encanta la pajarera no puedo esperar para hacer la pajarera madre mía la pajarera que le ponen letras distintos por algún motivo a estos niveles a las secciones del mapa este hola puedo empujarte al barranco hay muchas estructuras realmente grandes en estos picos pregunto que no las construyo los pájaros estúpidos pájaros consumiré mi venganza los pájaros no construyen jaulas de pájaros verdad que más da supongamos que sí vamos a matarles por ello no me pende ya más cosas nada más que las dos malas la de morir de un toque y la de escuchar en lugar del diálogo normal no vale no vale estúpidos pájaros los mataré a todos no los huevos no eso hacen los huevos cosas alternativas ahora sí tengo no han traducido lo suficiente para hacer un nuevo sombrero lana del tiempo dame el sombrero del tiempo la muerte es inevitable pero tu tiempo tu tiempo es valioso presiona lt para ralentizar el tiempo ahora claro lo tengo rosa porque mi traje es el más rosa del mundo y azul no queda mal y esto ralentiza el tiempo unos segundos ralentiza el tiempo de los enemigos claro no huevo no lo ralentiza bastante bastante esto para los jefes está muy cheto así que no lo usaré nunca hay algo extraño con alguno de estos huevos que se inmola un momento porque este huevo es distinto a los otros huevos porque le da la sombra directamente eso es todo vale bueno vamos a jugar una cosa que es ignorar a todos los enemigos en este nivel porque me dan todos asco o sea los pájaros que empujan los huevos que se inmolan así que lo más no ni me voy a molestar en matar la mayoría de ellos uh cuervos cuervos enamorados alguna frase ahhh necesito esto importante muy importante muy importante espera me confundió es que mira lo rapidez que tienen para pegar estos enemigos sabes no se andan con chiquitas por arriba he ido pero no he ido por este lado ajá veis aquí va a haber que utilizar mucho esto regalos quiero regalos reliquias esta reliquia podría coincidir con otras ya lo creo que si pero también tengo que buscar una forma de entrar ahí dentro y no te creas que me super acuerdo como era ok por aquí no tiene pinta de que sea uff como podía yo entrar un momento ahí arriba por ahí que sea por aquí vale muchas decisiones todavía no me lo han liado ningún enemigo pero es cuestión de tiempo vale vale esto tiene buena pinta ajá me queréis esconder las reliquias pero no podéis vale ya está tengo todas las reliquias a partir de ahora los regalos me dan tokens así que técnicamente está conseguido todas las reliquias todas las fases optativas podemos ir o sea las rupturas temporales estas o grietas o como las queráis llamar las lilas y eso es buena cosa lo que no es tan buena cosa es donde pijo tenía que yo continuar hola pájaro grande porque este camino es rotativo así que por abajo será el camino bueno nooo los goos solamente están para frenarte el paso lo quieres explotar ya pesado que eres un pesado no 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 te había visto míralos es que son lo peor nadie me quiere tirar el barranco aquí no ok cuál será el camino bueno y cuál es el obstáculo muere ahí hay un huevo y tres pollos por aquí por aquí tú ven un momento ven todos juntaros buen trabajo equipo este camino es el normal creo es que hay tantos desvíos que por ejemplo puedo ir por ahí arriba si quisiera y ya me saltó un camino por ahí abajo que sí lo que es bajar a sitio siempre puedo mira un token ahí aquí un poco de lana es lioso y encima están los pájaros estos elvis que te quieren tirar vale guay la lana ya no me sirve para absolutamente nada lo cual no quiere decir que no vaya a recogerla toda y ahora cómo volvemos oh esta es la parte del hielo a la que no he ido vale pues ya mira misterio resuelto todos los caminos están recorridos lo que pasa es que éste lo he recorrido al revés entonces baje por abajo ahí estaba el huevo vale ya está no me he saltado ningún camino eso está bien pero aquí tengo tres decisiones que tomar huevo pasando por qué tantos huevos hay mierda que no he visto vale ya el gancho oh a lo mejor esto no era tan optativo como pensaba el pájaro grandullón es un recuerdo si tengo que probar una cosa ahora después por dónde he venido por ahí abajo que subía para arriba así que por aquí ya está creo que esto está recorrido pero es que esto es es que pégame me da igual tú no me da igual creo que no me he saltado nada pero como hay muchos caminos notativos por aquí vete tú a saber qué 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 te molestas si te hago así plonk no no se molesta tiene el sueño bien profundo Quien pudiera Dame esto y podemos no volver nunca más A la pajarera, eso espero No suenes, no despiertes al pájaro Has completado la pajarera, felicidades Y me devuelven aquí directamente, vale ¿Qué preferís hacerte? Pues La... Quita, estúpido, me cago en tu... Putas cabras Ha sido menos malo de lo que esperaba ¿Queréis hacer la campana? ¿El molino? ¿O el de lava? Que no me acuerdo como se llamaba ¿Fuego? ¿Molino? ¿O... O campana? Yo mientras tanto tengo cosas importantes que hacer Fuego, molino A lo mejor hace un molino Otro molino Pues al molino El molino está aquí Así que ala, estamos cerquita Hacemos luego el fuego y luego la campana Porque la campana yo creo que es una buena para acabar La del fuego parece mucha cosa pero no es tanto en realidad De todas formas, la que más detesto son los enemigos que aparecen en la otra Así que... Hay un cuerno en la cima Ya lo sé Si esto va a ir todo el rato de esto El camino de los perdedores El molino yo creo que está un poco casi pensado Como para que lo hagas el primero O como sea que está más cerca del sitio donde activas el cuerno Cae al suelo, estúpido bicho A ver, que me conozco yo a esta gente No habréis escondido nada en los tejados, eh No me puedo enganchar ahí, pues nada Ey, si me estáis escondiendo cosas Aunque no donde yo pensaba ¿Cómo llego hasta ahí? Luego voy a subir para allá arriba Así que sin problema No Han puesto esto para que no haga parkour Y subir y ya está Y mi cuerno Ah, por aquí Plataformea Eso es Lo que yo quería ver Debo acuérdame que hay lana por ahí abajo, eh Antes de nada Se ha activado más sitios para ir Pero antes No, 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 mierda No pensaba que esto iba a ser un viaje rápido para volver Necesito... Ah, esto es de mentira Coger la lana que he visto por ahí Tengo ya toda la lana Tengo ya toda la lana No me hace falta lana para absolutamente nada más Pero... Sí, sí ¿Eh? Eso no puedes saberlo Si me subo a la casa Yo creo que puedo llegar Tum, 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 tum Vale Más fácil que no tener que caer desde arriba Cámara, hazme un favor Eso es Ya no me quiero morir ahora Que estaría feo Vale, venimos por la derecha y queda la izquierda Igual que antes Eh, eso os ponen los cositos Vámonos Vámonos A mí todo eso me gusta menos que los otros Es un poco más... ¿Estándar? Ups, me he soltado No es tan original como esos mundos en los que la mafia gobierna la ciudad O tienes que grabar películas y el tío se carga su propio tren O es la discoteca en la luna No sé Este me pareció un poco... Comparado ¡Oh! El juego puede que haya muerto Ha detectado que estaba hablando mal de él ¡Cabrones! No vale Controlar nuestras vidas Saben lo que hacemos y lo que decimos en todo momento Ups, pues habrá que ir al molino desde el principio de nuevo Por suerte se guarda después de cada pieza temporal, creo Pues... Vaya ¿Veis? Por eso el cuarto mundo es malo, me peta el juego La pena es que se cierra, ¿verdad? Salvo cuando se estuvo actualizando el otro día y la lío parda Pero... Yo no he sido La culpa la tiene la sociedad La presión le pudo Al juego No se ha visto Eh, sí Archivo S Estaré spoileando el gato del segundo DLC Pero bueno, sale en la portada O sea que tampoco es mucho spoiler ¿Dónde estamos? ¿Y cuándo estamos? ¿Y quién soy? Tienes que ir aquí arriba Sí, sí Ya iré Dime que la primera pieza está conseguida Porfa Lo que sí puedes perder son los premios He perdido tres skins de gorros y colores Pero eso no llega a hacer nada de ello, ¿verdad? Creo que no No sé si le compré algo al tío de las chapitas ¿Tengo el gorro? ¿Temporal? Sí, vale Pues entonces todo va bien Volvamos al molino Apenas hemos hecho nada Así que no pasa Mira, ahora tenemos más pons Gracias a yo Oye, tú, ¿te compré cosas o algo? Está todo comprado Perfecto Lo siguiente me cuesta 500-800 O sea que te puedo esperar La campana está Pues no es la campana donde quería ir Es ahí donde quería yo ir A lo mejor el desvío está hasta abierto, ¿sabes? El desvío está abierto No hemos perdido nada de progreso Básicamente Mira qué bien Aún así este mapa sigue gustando menos que los otros No puedes obligarme a que me guste Me estás condicionando Que no es que me disguste Pero no sé, me gusta menos Está queriendo comprar mi opinión El juego, lo sé A base de secuestrar mi progreso Justo fue aquí donde se petó Vamos a no subirnos a la... A Leno ese maldito Oh, mierda Por ahí Creo que esto lleva quemas, Dash Y ya estamos yendo No te preocupes Que es lo peor que puede pasar Y aquí es donde está uno de los enemigos Más porculeros Del juego Acabas siendo ligeramente atacado No, ligeramente Arañado ¿Dónde estáis? Sé que estáis Por ahí viene Por ahí viene ¿Lo veis? ¡Eh! ¡Tepe! ¡No! Vuelve aquí No ¿Te crees que no te he visto? Pero te he visto Los putos gatos ninjas invisibles Me pregunto si eran parte del Niakuza Este luego Del segundo DLC Pero son invisibles Y te roban pons O te roban cosas Te pueden robar sombreros Y eso es muy porculero Pero muy mucho Así que intentaré Pisar el suelo lo menos posible No vaya a ser que aparezca alguno Por aquí hay otro Lo sé seguro En esta isla Hay dos Mirad ¿Veis? Ahí hay uno Y hay otro Desgraciados No Me ha detectado ya No Ese gorro lo necesito para cosas Oye Me cago ¿Lo veis? Si es que no hace más que liarla Que no me robes Estúpidos Gatos ladrones Lo que no sé que pasa Si te roban el sombrero Y te sales de la partida O algo O el sombrero Seguida sin tenerlo O algo así Como en el Mario 64 Vale Por fin podemos huir de este Pero no es lo tienes que Vamos a ver estos gatos Podemos huir de este nivel No quiero tener nada que ver Con los gatos Estos ladrones Ah Te he visto Pero es que aunque Los vea y les pegue Que no Que te veo ligeramente Que no eres transparente Del todo Se ve ligeramente Muy 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 ligeramente Es que corren Que se las pelan Y les quiero pegar Pero no lo consigo nunca A lo mejor Con son invisibles Son inmortales Espera ¿Dónde hemos abierto El camino Exactamente Arriba Arriba Vale Dame cositas Ojalá hubiera algún modo De carreras O algo así Con lo de las Cuerdas Estas Ojalá se pudiera controlar La velocidad Necesitan hacer Moss O sea Hay un montón de Moss De estos Porque no los puedo probar Ahora Que están desactivas El molino de viento El molino de viento No es mal nivel Me gusta El molino de viento Es mucho Es mucho Plataformeo Algo interesante Que decir Este sitio es grande Tiene que ser una gran escalada Hasta la cima O sea Que no Vale Podría haber mirado Por los prismáticos Pero hubiera visto El molino Que ya lo vamos a ver En primera persona Así que Arriba Ok No Tú Sí, sí, sí No me vendes No sé por qué Siempre te miro Si nunca me vendes Nada nuevo A ver Esta Plataforma La han puesto Para que no subas Por aquí Pero El caso es que Se podía Se podías Colar por aquí No recuerdo Exactamente Cómo lo hice Pero me colé Y te saltabas Un cachillo Ah Espera Ajá Chúpate Esa juego El caso es que puedo Pero no lo voy a hacer Hay que tocar La campana Esa La podría haber dejado Tocada ya Va, da igual Pero si quieres Puedes El parkour Se la ha solucionado La mayoría De los problemas De la vida Excepto las ecuaciones Cuadráticas Adentro Abajo a la derecha Hay una lana Ya, si tengo que pasar Por esa zona De todas formas Luego Pero es un molino De grano Y hay que recorrérselo Por dentro Y todo eso Pero el caso Es que digo Me acuerdo que podía Saltarme un cacho Del mapa Por ahí Y sí que podía Sí Todavía se puede No lo han parcheado Así que no lo sedáis A nadie Por impaciente Es que no me gusta Esperar Aunque puedo aprovechar Para bailar Pero aún así Mira Hay que hacer El salto Este De vuelo No he llegado La culpa es de la sociedad Son tus normas No las mías Hago las cosas En el orden Que quiera yo ¿Veis? Ahora estamos Donde Donde me podía haber colado Antes Un momento Hay pájaros Que matar Oh no No estoy preparado No Ya está Fracaso No Que había al final No me he dado cuenta De lo que había al final Voy a tener que repetir eso Pues si tocas la campana Te abrían Te abrían Gracias Como un acceso rápido Para no tener que volver A hacer la parte de dentro Pero he fallado La cosa esa Y eso es malo Por no tener que ir Para esta cosa Y por haberme caído Que demonios Lo hubiera hecho a tiempo La plataforma No se para que vale Al fin y al cabo Por aquí no es O si es Pero puedo subir Por aquí arriba Nada Por aquí salí Ah es que es por ahí Joder Tengo la orientación En el Buen trabajo Como te cojo yo a ti Espera juego Hay una cosa brillante Que quiero Es lana Tengo toda la lana No necesito esa lana Pero la quiero Por ahí Y como entro yo Para allá Mucho más Ouch Ok Eso es lo que Se hizo una hostia Au El juego se cree Que me estoy cayendo De arriba Y quiere que siga arriba Pero es que no quiero Salir arriba Quiero tirarme abajo No me deja saltar Me quita el segundo salto Quiero coger esa lana No la necesito Pero la quiero Hay que coger Todas las cosas ¿Sabes qué? Ya que estoy Podría irme abajo No Por aquí no ¡Ey! Tengo una segunda oportunidad Ahora Hay una reliquia Al final Que en realidad Va a ser un Una moneda Una ficha Pero me vale igual Esto sigue abierto Por haber muerto No lo habré cerrado No pasa Ni media Primero Tengo que volver A ir por abajo Segundo Como ya hemos demostrado Antes Puedo activar la campana Si quiero Vaya No me ha salido ¿Dónde me quedé Enganchado antes? Ajá Y ya está Solo hay que usar Chetos Porque no se abre La puerta Tengo que hacerlo De cierta posición En particular Estúpido juego Quiere Que no use Chetos Pero es que usar Chetos Es bueno Vale ¿Dónde está esa lana? ¿Y cómo la consigo? Me están escondiendo Lana Y toda la lana Me pertenece ¿Estás por aquí? ¿O tal vez por ahí? Ajá No la necesito Para absolutamente nada Y me da igual La seguiré cogiendo Perfecto Ahora sí que podemos Continuar Con toda nuestra lana En nuestra propiedad Es que no puedo Puedo poner una cosa brillante Ligeramente Fuera de mi alcance Porque voy a querer Ir a cogerla No hay tiempo Que perder Araña Se puede ver Como un hilillo Como de mocos Ahí Que van cayendo Y nunca Casi nunca lo veo Pero esta vez Sí me acordé De cuando te va a salir Una araña Aquí la El sombrero De parar el tiempo Es muy bueno Para cuando tienes que Hacer plataformeo De las plataformas Estas que giran No sé por qué Estoy viniendo a coger Esta vida Que no me hace falta Pero bueno Quiero eso ¿Cómo llego hasta ahí? A lo mejor Si exploto esto Me da la respuesta A mis preguntas Eh Oh Ah bueno Mira Pues fíjate que sí Veis Más gana Que no necesito Pero esto Me lleva Por un camino Misterioso Y sensual ¿Dónde estoy yendo? Ah Por aquí Por aquí O no O no Esta vez No me respawneas Arriba Te maldigo A los botones No Me acordaba Que hacía eso Te mueves En la otra Plataforma Vuelve Te necesito Gracias Que en realidad Es por ahí Y ya está Fácil y sencillo No veo Está oscuro ¿Por qué habéis puesto aquí pájaros? No hacía falta Plataforma Plataforma Ven un segundito Bueno Me vale también Será posible Vamos a llevarnos bien Así Así mejor Espero no estarme saltando nada Porque esta parte La estoy haciendo así Un poco a la torera Sin mirar Que es justo lo que estoy haciendo En este momento Pero no veo nada así que brille Por lo menos Lo bueno de este juego Es que los objetos brillan Los coleccionables se ven desde lejos Gracias a Dios Gatos Gatos Puede haber gatos Por aquí Cuida con los gatos No me fío El suelo es lava No 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 Tú sí que no Estoy en casa Con los huevos Me están tocando los idem Yo voy tirando Y lo que quiera Eso será Se pone en vida Casco Porro Pero es que aquí Como te puedes caer Y te queda un trozo de vida Caída Y los enemigos Que meten entre medias Te ponen por si acaso Vida en todos lados Pero muchísima Pero este nivel En el modo online Puede ser curioso Porque cada uno Podría decidir Ir a hacer Uno Una de las cuatro Piezas temporales Piezas temporales Distintas Tengo un problema Yo con esta plataforma Que esto da toda la vuelta Y si abajo hay algo O qué No Esta es lo más abajo Que llega Pensaba que llegaría Más abajo A ver cuál de ellas Puede que sea más rápida Que la otra Pues se te da muy bien Una de ellas Y otra no Puedes decidir Hacer una pieza Distinta A los otros Este mapa Si que puede ser bueno Para 50 jugadores Como es tan enorme Tiene que ser una movida Has completado El molinacio Bueno pues a ver Quien se va A qué nivel Hacer A ver Quien creo que lo puede hacer Más rápido Y puede conseguir Más puntos De por medias Porque por ejemplo En la pajarera Hay muchos enemigos Esos son unos cuantos puntos Creo Mata enemigos Tiene puntos Pero es larguilla El molino Hay menos enemigos Pero a lo mejor Es un poco más rápida Pero hay bastantes Pons Hemos dicho Que esta la voy a hacer La última Así que Nos vamos Al fuego Que es la roja Oportunamente Vámonos Que es lo peor Que puede pasar El nivel de fuego Está bastante bien Esto si que se parece Algo sacado del Mario Galaxy O algo así Tienes que ir Para allá Ok Así que lo primero Que voy a hacer Va a seguir Para el otro Está todavía más caliente Por la derecha Pues a la izquierda Que me voy Doble Salto Tenía que hacer Para esos enemigos Si no No me salía La X Creo que esta parte Es la optativa Vamos O eso espero Yo estoy tirando A lo loco Pero optativo Quiere decir Premio Quiere decir Premios Para mi Esto parece un poco Precario Pero yo voy Hay mierda Hay tiempo Pues Moriros Y ya lo intento Otra vez Ah Tengo el de parar El tiempo Pero a lo mejor Lo voy a hacer Con el de correr Corre No hay tiempo De sobra Brum Brum Esto es otro botón Que va a ser tiempo También Supongo No sé tiempo Para qué Pero Para llegar Hasta este Otro botón Y si lo hago Al revés Más fácil Estaba como Pulsado Pero bueno Da igual Lo acepto Botón Y arriba Otro botón Pues ya sabemos O este Dante los botones Pero mira lo que hay Creo que Lo más fácil Va a ser Pulsar primero Este botón Y luego ese Porque puedo hacer así No voy a llegar Sobre todo Porque estoy muerto Vamos a hacer lo normal Que da tiempo Yo creo Y cuando digo normal Digo normal Los botones A veces Se me quedan Pulsados De formas Misteriosas Sobrao Que no Que he ido bastante justo Pero bueno Ah No solamente he ido justo Sino que a la vez Me he pasado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En serio ¿Dónde me habéis ¿Dónde estoy? Ah ¿Me han devuelto al principio De toda la área esta? Ok Pero yo quiero mi premio Mi premio era tocar un Cuerno gigante Para despertar a los vecinos Y no me voy sin mi premio Que no sé dónde está Que a lo mejor me habían puesto Dónde era No Déjame tocar las cosas Que si no No avanzo No sé dónde estamos yendo Pero juntaros conmigo Para el camino Ah sí A la reliquia esa Reliquia es igual a bueno Vale Si me tiro Para abajo Esto es el principio De la partida Que si Míralo El final estaba Justo encima del principio Todo este tiempo Vale Vamos al camino Correcto Esta vez sí Lava Y fuego Y muerte Y destrucción Y plataformear Con arañas Que se me da Estupendamente bien ¿Veis que bien? Ahora sí Ahora sí Estoy al principio Que desconcertantes Todo esto Es que por si acaso Hago el segundo salto Porque si no Es que no estoy garantizado Que vaya a aparecer la X Y a veces tampoco Me pierdo Cada vez que me respawnean Me desoriento un montón Arañas Vamos a llevarnos Bien Gracias Aquí para el pastel de lava Ah vale Un momento Pero donde está mi X Ahí está mi X Mola que ponen Que están quemados Los que están más cerca De la lava Los cartelicos Los Uh Premios Me gusta eso Y vida Lo que pasa es que aquí Había gatos ninja Esto lo recuerdo Estúpidos gatos ninja Sé que estáis por aquí En alguna parte Ah y los Elvis Vale Si había algún gato ahí Me lo he saltado Espera Espera No 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 te vayas tan rápido Que ahí arriba Puedo llegar Tamara Hazme un favor Ajá Me querían engañar Que te ponen aquí Una esta de hielo Como si no fuese Tener sombrero de hielo A estas alturas Técnicamente Podrías no tenerlo Ajá Vale Vale Está todo conseguido Mola que te lo Te lo confirman Así vale Puedes irte de esta isla No te paran Ayer Veste a la siguiente De una vez Y a eso vamos Y ahora sí que vamos Al pastel de lava Pero por la derecha Pero por la derecha Aparecía como que había algo Seguro que ya fui por ahí Espero El pastel de lava Es un pastel Técnicamente Este es el pastel de lava Este es el pastel de lava Esto antes no estaba aquí ¿O sí? Antes de nada Asegúrate que no te has dejado nada No te has dejado nada No te has dejado nada Espero que no ¡Vámonos! Deliciosa lava Aquí también viene muy bien El sombrero de parar el tiempo ¿Cómo acaba un lugar así De todas formas? Me pregunto si quemándome el culo A no poder saltarme esta barrera Y llegar hasta el final Cosas que preguntarse Para otro día ¿Quién necesita esa plataforma? Yo no ¿Has hecho el último reloj de Mafia Town? No Lo haré después Porque el último reloj de Mafia Town Te hace falta el último sombrero Que ya lo tengo Pero no me he ido a hacerla Todo el mundo Lo he intentado completar Más o menos de una Lana de tiempo como ella A lo mejor te vendría bien El sombrero de tiempo aquí Desonada Así no hacemos las cosas En mi pueblo En mi pueblo Más que damos el culo Cuando hay lava Creo que ha dicho Que el calor es bueno O algo así No lo sé Me da igual A mí el calor Ni fu ni fa Este sombrero no es Ah Un momento No me digas más Podría completar La pieza de la pieza del tiempo Pero tesoro Es tesoro ¿Dónde están los tesoros? Pájaros ardiendo Dejémoslos a sus cosas Ajá Esto es un tesoro Un token Mierda la pena Eso es todo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No hay nada más Por aquí Quiero más tesoros Has dicho tesoros en plural Me has engañado No debí confiar En el chiquillo inquietante Pues ahora Vámonos Yo creo que no Au Quería entrar Me mataron dos Mientras subí a la plataforma Pero Mi avaricia me pudo Eh Mira Hay algún token Debo recordar eso luego De snatcher Ya es una prueba Que te hace luego De ir a por tokens Esto es un cuchillo Es un cuchillo Para cortar el pastel Buen trabajo Yo creo que desde aquí Me puedo saltar la barrera Pero no sé si voy a llegar No Han contado con eso Ok Esto no vale Eso es un recuento De votos Me tendrían que responder En el mismo nivel Eso no vale Solo quería hacer trampas Tan malo es mi crimen Quería hacer trampas En los videojuegos Me han engañado Eso no era parte Del trato Paredes invisibles De hecho estoy en el nivel Inferior Estoy en el nivel Inferior Por lo menos Eso de ahí Se queda cogido Pero por la parte Y pons Nah Y pons Ahí A casco porro He saltado sin mirar Casi se me hunde Eso en las narices Yo la primera vez Que me hice esto Me lo hice con Todo el rato Con el sombrero del tiempo Súper Súper cobarde Y luego dices Pues tampoco es tan complicado Te avisan con bastante antelación De que van a ver Con una plataforma Pero aún así Estaba acojonado El fogos que impone Uh Ah, espera un momento Luego Primero por aquí Ah, sí Hay cosas optativas Que coger Deben ser Cogidas Eso es un pescado ¿Qué es eso de ahí? Hay una fogata ¿Cómo de Pared invisible Se da eso? ¡Ja, ja! Pero esa parte de ahí Me sigue inquietando Porque hay como una hoguera ¡Has completado el pastel de lava! Ahora sigo las piezas De tres en tres aquí Venga Ojalá no me devolv... Aunque bueno, sí Si no me devolvieran Sería un por culo Tengo que volver a hacer Toda la plataforma Hacia atrás Vamos A la campana Que la campana O sea Algo que define Este capítulo Para mí Es la campana Y se va por el verde O sea Que ya me falta el camino Por aquí Para mí El más característico El más característico De este capítulo Es la campana El camino del crepúsculo Lo han llamado Pero que utiliza Es el que más utiliza La mecánica esta De hacer que las cosas Que no están Si es Teniby de Versa Y hay que tocar campanas Así que ya sabemos La super campana Esa De que va a ir La movida De muchas cosas De este No Plataformas ¿Por qué me traicionáis? No sé si es por aquí Pero yo vengo Es el primer camino Que he visto Había un token Me vale ¿Quién necesita Progresar Pudiendo conseguir Coleccionables Que pueden ser Luego trajecitos Más que trajecitos Colores Pero va Lo mismo No me hagas eso Ok Esta no valía Era de prueba También se puede utilizar La lentitud Para que el tiempo Pase más lento Aquí Vamos a llevarnos Bien Vale Me pongo en la puntica Se ve que no quieres Que suba de otra manera Esto Si No Vale No importa Importaba un poco Mi orgullo Fue mi perdición De nuevo Vale Campana Vamos a llevarnos Bien Así mejor Si cuando nos entendemos Nos entendemos Nada escondido Así en el borde Ni nada Vámonos Ahora sí Este capítulo Lo bueno que tiene Es que tengo Setecientos y pico Pons Ahora mismo Este capítulo Está plagadísimo De pons Te da un montonaco Campana del crepúsculo Este capítulo Te inflas Tengo como Mísimos así Al final Acabas comprando todo Y te quedan sin usar A ver si hay algún Modo O a ver si en el DLC Meten Si en el DLC Creo que metían cosas Que se gastaban pons Eh sí Que tengo Muchas tontunas Comprar la cosa Demorarse de un golpe ¿Por qué no? Me sobran los pons Espérate un poco De prisa Para chuparme Los pons Gracias Las chapitas Hacen las que vas Comprando todas Porque sí Te dan un logro Por comprarlas todas Con eso ya vale Y ahora me falta Un huevo Para tener la última Ahora Ah no me la equipa De forma automática Mejor Mira esa cosa Y solo pudiera alcanzarla ¿Qué pasa si hago así? Universo paralelo Universo paralelo Y este nivel Este nivel es Todo grande Creo que la campana Es el nivel más grande De todos De esta parte Vamos Y hay que hacer Puzzles Oh no Puzzles Y mira Hay campanas Oscuras Que lo que hacen Es que no se puedan Materializar las cosas Y eso es Puzzles En mi juego Oh no Mi plataforma Es con puzzles A donde vamos a llegar Y algunos Costaba Ser a cabrón Estúpido Si estuvieras en mi dimensión Te decía dos cosas Ven que te pegue Habrá que usar la cabeza Maldición Perdidos Perdidos Y las azules Es lo contrario Como ya hemos visto En ocasiones Que cuando lo pones Desaparecen Tú Ven que te pegue Que los enemigos Sí que te pueden pegar A ti Pero tú a ellos No Son unos de gracios Ok Date prisa Date prisa Date prisa Pollo Oh oh No Corre 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 Que he empezado Muy tarde Ahora es cuando Corre No he llegado Aquí lo que habría que hacer Es lo de parar el tiempo Pero se podía hacer Sin parar Sin tener el sombrero De parar el tiempo Que yo recuerde ¿Verdad? Se tenía que poder hacer Sin parar el tiempo Me parece a mí Claro Utilizando yo Mi propio sombrero Este Joder Del zorro Que ahora es una Cosa rara Había olvidado El puzzle Se me olvida Que tengo una máscara Que hace lo mismo Que las campanas Y ya está Hay que pensar De vez en cuando Y soy alérgico A eso Pensar es para Los perdedores Los ganadores Tienen gente Que piensa por ellos Juego porque Demasiadas paridas Espaciotemporales Demasiadas realidades Hoy es la segunda vez Y el otro día Todo el resto de días No se ha petado Ninguna vez Es una conspiración Estoy seguro De ello Son los gatos Ninja Asquerosos Que me quieren robar La cartera Se está volviendo A abrir Pero Que le vamos Yo no he sido Seguro que no No tenéis pruebas Segunda vez Es mala señal En test Iba perfecto Bueno perfecto Salvo el nivel Del tren Que me odia Por favor Juego Deja de hacer eso Deja de petar Tébilmente Ahora No se si me va A respawnear En la campana Que seguramente no O donde No en la campana No me va a respawnear Voy a tener que Volver a llegar Hasta la campana Lo bueno es que Los coleccionables Del camino Estarán cogidos Molino Pastel hechos Oh Esto sería interesante Hacerlos luego Ahora también Este es fácil Oh no Está en la villa De los gatos Que están yendo Al molino Ponme en la campana Por favor Porfa 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 ¿Dónde estamos? ¿Mala señal? Mierda Ah Que jodienda Sobre todo porque La campana Precisamente No tiene mucho No es el típico Que hay que abrir Un camino alternativo Y luego puedes elegir Y ya está Esta cosa Esta cosa Démonos prisa Bueno pero el camino Lo corto de todas maneras No pasa demasiado Antes lo hemos hecho Un momentico No sé si estoy atajando ¿Por qué el deslizamiento Tan largo? Porque Si Ha atajado un poco Esto me llevaba ya o no me llevaba ya Si me lleva ya Perfecto No pasa nada Está controlado No se ha visto Por lo menos Nos ha echado pronto No se ha perdido Mucho Pero se había una cabra Ahí a la izquierda ¿Cómo llega hasta ahí? Estúpidas cabras Montesas Hola Vengo a visitar Reales alternativas Oye La tontuna Esta te la compré ¿O? Si Te la compré Vamos Que hay prisa Tenemos puzzles Que superar Y juegos Que colgar Vaya Por Dios Este nivel Está muy chulo Cuando no se peta Cuando se peta Porque es largo Es peor Que hay que repetir Muchas cosas También puedes cancelar esto Cuando tú quieras Para hacer el plataforma Es así rápido Se ha guardado Y esto está Ya ha sonado Esto ya lo habíamos tocado Qué cosas Vayamos por el camino De la izquierda Según entrábamos Ah Esta parte Es muy interesante Porque fíjate Ahí hay una lana Debajo Ya has cuenta Que puedes hacer así Simplemente Ey Y luego para subir Y ya está Aquí la del tiempo La de parar el tiempo Es muy buena Tenemos la llave Entonces el camino De la izquierda Para qué demonios Serbia Para qué he tocado yo El tururú ese Supongo que para algo Pero ahora mismo No te sé decir ¿Para qué toca yo El... Madre mía El enemigo Me la iba a liar Lo bueno de llevar La llave Es que no te impide La movilidad Nada en absoluto No es como En los juegos Que cargar una cosa Te fastidia Y esto La física esta Que Hay una muralla Entonces según baja Puedes pasar Una barrera Hay que hacer Puzzles Dimensionales Y enemigos Que matar dimensionales También Muere No recuerdo Lo que activé Con el Cuerno ese Para qué era Pero vamos Activado queda Como se pesó Como se petó justo Ah si esto Tienes que utilizar El hielo Por cierto Eso no es el hielo Antes de que baje La barrera Úsalo Gracias O te estampas Que de todas formas Esto es optativo También ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por aquí he entrado? No por aquí No por aquí no he entrado Claro Antes de nada Muere A ver Force ¿Qué harás con el royal El royal No va a salir hasta 2025 O 2027 Al ritmo que sacan los juegos Podemos Tranquilizarnos Y esperar Ah si Esto había que hacer La combinación Porque me lo preguntan Cada día Pues ya saldrá Esperaos Porque no No podías pasar Suficientemente rápido Por aquí Voy a necesitar Algo de beber Ay mierda Tengo que desactivar La campana Creo que han puesto Que la barrera Baje un poco más lento Porque al principio Bajaba súper rápido Y a veces No asociabas Que podías pasar Por debajo Y te quedas Atascado La he liado Pardo Ah no Que ahora Esto está aquí Vale Sigue bajando Oh si Aquí es cuando descubres Que Dos auras Se influyen Así La una La otra Y se desactivan Mutuamente Pero Tres También Así que puedes Utilizar La tuya Puede haber Desactivado Una de las De esas De abajo Pero Que Ahora puede hacer El plataformero Entero Y esto Esto es El finalcillo Ya Había visto Que había Una barrera Eso es Lo que Ya toqué Verdad Al principio Vale Pues vamos Pero los pueblos Estos De lo de Cambiar Las dimensiones Es Confuso A veces Ah Esta barra No baja El problema Que está Ahí abajo Pero Como Dos auras Se interfieren Así La una La otra Te puedes Colar Guay Cuatro piezas Que hay en este mundo Cuatro piezas Conseguidas La enfermedad Se ha extendido Lo que pasa Es que las flores Esas No eran Tan buenas Como Cabía Esperar Y las Hemos liberado Ups Y esto Es técnicamente El jefe Esta parte Me gustó menos La música Tenemos que volver a ir a los cuatro sitios Otra vez Espera Aquí no puedo ir Un sitio Dos Tenemos que ir a los tres sitios Otra vez Pero ya recordar que eran cuatro Vamos Para allá Pero en realidad Solamente hay que ir Hacia la mitad Del sitio Pero hay que ir a sitios nuevos Que hacer plataformeo No quería No quería tirarme en plancha He rozado el botón Izquierda A la izquierda Creo Sí, he venido por el lado correcto Menos mal Uh, me he dejado un trofeo por aquí Man, qué mal puente, que es el desconsiderado Y cambia un poco el plataformeo en estas zonas En tiempo real Ah, y esta es la área nueva Que luego no hemos terminado, que hay que hacer las guetas temporales con el mundo este Oh no, la maligna flor Los rayos son malos Las cosas que caen del cielo también Y creo que son al azar, así que Cerrar los ojos y hacer yolo Es mi respuesta Este es fácil, pero según No tengo puesto lo de no estamparme Oh, devuélveme un poco más para atrás Si ves que tal Vamos a llevarnos bien Sabes que nada más que por eso Dame premios Y voy a decir que esta es la fácil Porque según las vas haciendo Va a ser más difícil acercarte a la flor importante Te tiran más cosas y caen rayos Y cosas por el estilo Vamos a no estamparnos Flor mala Ok No, gracias Flores, no sois tan malas después de todo Pero voy a destruir a vosotras y a toda vuestra especie Vale Una zona completada Me chocaré contra todas las esquinas que vi Cuidado Vámonos de esta horrible, horrible isla Y vamos a otra horrible, horrible isla Ligeramente más difícil Que la anterior Estúpidas flores Sabía que no te podías fiar de las flores Las flores son el enemigo Bien Vuelta a la isla central Oye, creo que nunca he intentado escalar la especie de DPS que hay ahí A lo mejor hay algo arriba Qué raro que no intentes subir a la parte más elevada de un mapa En la de fuego hay Pues vamos Porque por supuesto que en la de fuego tenía que haber algo Por lo menos no hacemos la de fuego la última Tenía que haberla hecho la primera Porque Arañas Plataformido con arañas Fuego Y encima Las flores Es un poco complicado Está a la derecha No he mantenido el botón Que ahí no he visto la flor Que yo tiro para adelante sin pensar Flor, sálvame Arañas, os detesto a todas ¿Por qué no me sale el auto ahí más de a vosotras? Nunca bien Ahora sí Deliciosa vida Oye, ¿el desvío por dónde está? Por aquí Problema Solución No del todo No, espera Tú eras para volver aquí Orientación Ninguna Vale, vamos a llevarnos bien Si subo por el techo va a ser lo mejor Magnífico Vamos a subir bien esta vez A lo mejor por aquí es más fácil Y no me estampo Va a caer un rayo delante de mis narices Mira, ahora es distinto el diseño de la flor Mejor iría que antes eran todas iguales Tranquilos Tranquilos, tranquilos No quiero problemas El sombrero de parar el tiempo aquí también es súper útil Para esquivar los ataques enemigos Pero que parte de yo lo no habéis entendido Oye, no vale atacarme cuando estoy pegándote Es trampa Cuidado Ya estos se han quedado ahí como dormidos Ah, quiero eso Pero el fuego no me afecta Por favor Me estoy tropezando con una raya del suelo Magnífico Ah, por la tercera y última Más rápido Más rápido Espero no haberme saltado en adaptativo en una de las múltiples islas estas Dios arañas No os voy a echar nada de menos Pensaba que me caía el barranco Venga A por ellos Y entonces nos metemos en el primer DLC El primer DLC A lo mejor se va a alargar No sé el tiempo que nos va a dar para hacer el online como siempre Pero hoy a lo mejor tenemos más tiempo Así que hoy no me importa Algar un poco más en live stream La azul no hemos ido, ¿verdad? Espero que no Porque ya estoy encaminado Eh, eh, eh Eh, eh Derecha Era a la izquierda Que sí Era, era 100% a la izquierda Perdón Podían quitar esta zona Porque no vale para venir Cuánta intensidad en la música Pero estoy volviendo porque me he equivocado de camino Si terminamos hoy el primer DLC Mañana podemos hacer el año pasado el segundo Vámonos para arriba Las flores Sí, bueno, ahora las flores Las flores son buenas Las flores son tus amigas Y no quieren matarte Y la cabra tampoco Mierda Ahora van activamente a por mí Au, gracias Puedo Puedes darme otra Vale, por ahí abajo no es Y por aquí arriba no es Ah, ok Entiendo Estas son las islas Que veía yo por ahí de fondo Claro, no se podía venir sin las flores Así que creo que no me he saltado nada Gracias a Dios Ahora también hay flores por aquí en medio Explosiones múltiples Un poco de todo Pero si no piso el suelo No pueden hacerme daño Vale, pues sí que pueden ¿Veis? No lo sabía Ahora lo sé Me la has tirado Al lado Pero me da igual Porque vas a morir Esto con un toque de vida Tiene que ser complicado hacerlo Todo es complicado Con un toque de vida Hecho ¿Se acabó? El aire está limpio de nuevo No ligero Limpio Ligero era antes Cuando no podías coger suficiente aire Por la altitud y eso A lo que sea Y a las cámaras parecen haber recobrado el sentido La verdad no lo entiendo Pero supongo que debemos darte las gracias Y la culpa también era mía De todas maneras Así que Encontramos esto en un grupo de esas flores Después de que se marchitaran de nuevo Eras muy insistente en ir a por las otras Así que supongo que te pertenecen ¿Verdad? Gracias por ayudarnos Y creo que eso es el final de este capítulo 35 de 40 Totales Que eran al principio Ah no Nos faltan 3 Cámara ¿Desde cuándo la cámara me está haciendo ese efecto? Desde todo el live stream A que sí Porque no encendió el foco Que ilumina la parte de abajo Y pues está más oscuro Ah mira Ya podemos hacer el primer DLC Ilumínate Y no le peguen golpes al micrófono Si puede ser Que nos faltan por hacer los Time Riffs Con lo cual deberíamos ponernos en 39 ¿Verdad? 35 6 7 8 El 40 es el jefe final Del juego Ok ya entiendo Pero esto sería el 100% antiguamente ¿Dónde estáis? ¿Vale? Y esta es muy fácil Por eso la vamos a hacer la primera Porque si elijo La campana Directamente Me lleva hasta la campana Que car... Ay, tendría que abrir a por algo de beber Me traen aquí directamente Lo cual es buena cosa Porque la... Que te hacen por él Está ahí Así que fácil y sencillo Y para toda la familia Ah, con cabras Pero esta es fácil Y cosas de... Y la mecánica de utilizarlo De las dimensiones El zorro Lo prefería como zorro Y no como la cosa esta Luego a ver si le cambio el diseño A la máscara Que puedes quitarle Y ponerle... Las cosas... Cuando tú quieras No sé ni para qué Me molesta en caer En esa plataforma Si no me hace falta Hay que acordarse Que tenemos Un huevo de movilidad Y te puedes saltar Algunas plataformas ¿Esa o no? ¿Alejo? Fácil Voy a hacer la pequeña pausilla Cuando cambiemos de mundo Este mundo lo terminamos No pasa nada Y entonces voy a volver A ver algo Pero importante Oh Supuestamente es solo De una estrella Pero me lo estoy planteando ¿Eh? ¿Sí o no? Es como una morsa rara ¿Me quedo el premio O le doy a otro? Tenemos unos cuantos token Para abrir luego también Quédatelo Quédatelo Me lo quedo Es para el del tiempo ¿Por qué no? Pero tiene tentáculos ¿Qué más da? Es de la morsa del DLC Ah Por eso no lo había visto Yo este sombrero todavía nunca Creo que no me puse A abrir cosas Con los DLC Cuando el DLC Es el primer DLC Que hay morsas Bueno Hay una morsa Y ¿Sabes qué? En la imagen Tenía mejor pinta No me gusta tanto Parece que se me hubieran Esclavado una 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 babosa en la cabeza Pero bueno Sigamos a lo nuestro Me gustaba más en la foto Vale La de los gatos Que está yendo al molino Así que si voy al molino Y vuelvo para atrás Me encontraré con los gatos Podía volver para atrás ¿Verdad? No Es que está como chafado Parece que hubieran Esclavado un huevo frito En la cabeza Un huevo en general Míralo No me termina de súper Convencer ahora Sí puedo volver para atrás Gracias a Dios Gatos Vengo a vengarme Devolverme el tiempo Si queréis llevaros el sombrero Esto os lo podéis llevar Ey ¿Por qué eso no es mío? Menos mal que hemos vuelto para acá Hay cosas Que no me pertenecen Y no lo comprendo Lana Bueno Prefería Más tokens Para ver si me puedo quitar La cosa esa de la cabeza Pero bueno Aquí no es Así que hay que seguir La aldea de los gatos Está por el camino optativo Vale Bueno que no es optativo Era obligatorio Pero por el camino Ha sido un poco extraño De llegar Aquí necesito usar el hielo Gatos Me debéis una grieta temporal Y he venido a por ella He venido a vengarme ¿Sabes qué? Utilizaré mis poderes de morsa Para acabar con vosotras O vosotros Gato 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 Ajá Que aún así me roban Ni aunque vayan con el tiempo lento Son la hostia Los puñetros gatos Y sube Ajá ¿No está por aquí? Más adelante tal vez No gato Que te he visto Te he visto Pero espérate Que puede que la grieta temporal Este por aquí No Más adelante supongo Está encima de esto No puedes atraparme Soy más rápido Aquí está Gracias a Dios No gatos Miento En esta grieta temporal Hay gatos Es la grieta de los gatos Míralos En todos esos sitios Había gatos invisibles Pues me voy a quedar Con el Sombrero del tiempo Míralo Oye Devuélveme Devuélveme eso Ahí arriba Hay un gato A la izquierda No sé si lo veis Que se distorsiona Poder morsa No podéis tocarme Aquí también había dos gatos Me parece No Acaba de salir un gato de ahí No puedo Es que no puedo Oye Veste un poco Tres Eran tres Cuatro Aquí hay demasiados gatos Ya Está completada la mazmorra Que digo yo Que a lo mejor Podía simplemente Haber hecho así ¿Sabes? Y haber escalado Por ahí Sin tener que enfrentarme A ellos No lo había pensado A lo mejor Podría haber rebotado De pared en pared No te hundas En la plataforma Que está feo Dame algo Para quitarme La cosa esta De la cabeza Esto no me quita La cosa esta De la cabeza Esto tampoco Vamos Mierda Por lo menos dejaré De ser rosita Ahora soy Azul y amarillo Una combinación Un poco extraña A ver cómo queda Aunque la morsa En la cabeza Aplastada Sigue estando Ves para el DLC Ya lo sé Voy enseguida No No Pero hagamos la grita temporal Y vamos De verdad No he mirado En todo el evento este No he ido A la habitación Ah Es verdad Si esta está super Al principio Tendría que haber ido Para ver que comentaba Pero es que siempre Se me olvida Había olvidado Que era una mecánica Si que era Lo del diario Seguro que Espero que se caguen Las cabras Estas Que son lo peor Y en las flores Especialmente En las flores Que no es fácil Hacer la parte De las flores La primera vez Me costó Un ratillo Y aquí creo que Hay gatos También Horizonte al peste Lo importante Es coger Las cosas De coger Que no se nos olvide Uff Esta es chunga Porque hay mucho Recoveco Como este Solo 5 Gracias a Dios Pero aún así No gracias a Dios Porque te va a faltar Siempre una Y vas a tener que buscar En todos los recovecos Igual De igual que haya 5 Que haya 50 Si está escondida En un lugar recóndito Te vas a fastidiar No veo ningún gato Ok Podemos continuar Espera Si lo hay Míralo ahí Crees que no te veo Pero te estoy viendo No puedes Tocarme Aquí también hay No Me veo parecido Las pisadas rojas Me estoy volviendo Paranoico Sin embargo El otro gato Me está esperando Ahí en la esquina No sé si lo veis Que se veáis Mira Ahí se ve un poco El efecto Mira al gato Ahí Estúpido gato No No Bien Lo importante Es otro Es no acercarse A los bordes Porque te pueden tirar Ah Tú eres más amable Que los otros No me pegas No veo gatos Ok Es que me iban por el camino de amargura Cuando te robaban Y luego te tiraban por el barranco Del impulso De la hostia Te cagabas en sus muertos Un poquito Lo mismo con los pájaros Con las gafas Y el este de Elvis Vale Aquí hay otro Buena señal Pero habrá dos No me acuerdo Puede que sí Puede que no Vale A ver Esto lo recuerdo Me parece Creo que solamente había uno Porque recuerdo Que se podía subir A esa casa de ahí arriba Aunque parezca que no Y es complicado hacerlo Pero no había nada ahí arriba Tengo esa imagen en la mente De haberme recorrido absolutamente Todo en esta parte Y creo que no había más Que lo que ya he cogido Además así me ahorro Tengo que pasar por donde el gato Lo tengo en la imagen En la mente de su vida Hasta la casa de ahí arriba Solo por si acaso Y no haber nada Pero es que aquí Esta es una de las partidas Que tuve que repetir Me perdí una Y sabe Dios dónde se da Va a ser aquí ¿No? Solo es un toque de vida Me da igual Ok No hay nada en la raíz Esta del fuego Era interesante No rebotes No rebotes No he dejado algo atrás Me habré dejado algo En alguna parte seguro Pero voy a volver Bien Bien Vale El dibujico estaba ahí Vale No puedo subir más arriba Por aquí ya vine Eso lo he explorado todo Creo que aquí está todo Creo Aquí puede que hubiera dos Esta parte es grande Es como la parte De la campana Aquí estaba el final ¿Detrás del final hay algo? Parece que no A veces le gustas Coner cosas detrás del final Y ya te confías Y entras No veo gatos Aquí el plataforma Es interesante En este nivel Vale Eso es un cuadro Y dentro ¿Qué tenemos? Pon Pero esto no termina aquí Hay que ir para allá Eso es un cuadro No Eso es un pon también Uh relojes Que bien ¿Esto es un pon también? ¿Dónde está mi última pieza? ¿Dónde está mi última pieza? Puede ser esa Creo que esto no era así Pero lo intentaré Si se puede No Eso es otro pon Además El camino para llegar Es súper fácil Recuerda Había dos aquí O simplemente Mierda Mierda Vale Espérate un momento No pasa nada Puedo Ir para allá Aquí ya viene Aquí ya viene Sí Sí Aquí ya viene Es que no tengo memoria Y eso no ayuda Vale Esto no vale absolutamente nada Pensaba que a lo mejor Aquí podría haber algo Pero no Cámara No sé dónde estoy Gracias A ver Creo que este es uno de esos casos Menos mal Me estaba dando por vencido ya En el que la última pieza Iba a estar en la última pantalla Pero no No me acordaba de esta Esta fue la que me dejé originalmente Dos veces Y he llegado aquí abajo Un poco de casualidad Así que bien Sabes que tardo menos En suicidarme Y volver al principio Para llegar al final Que no hacer la escalada Por dentro Menos mal Ven por aquí si quieres Ahora sí que nos vamos ¿Dónde estaba la salida? Debajo mío ¿Verdad? Efectivamente Y yo digo ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí? Buscando ahí por los bordes Digo las nubes No Aquí no era Es que era en la de atrás Desgraciados Que esconden cosas En sitios súper remotos Bien Me siento ligeramente orgulloso 38 ¿No debería tener 39? Claro que sí Tenemos que hacer la inicial El ascenso del crepúsculo Una cabra Siguió a la estrella fugaz Y se encontró Al niñito Jesús Efectivamente Y le trajo oro Incienso y mirra Y consiguió La sabiduría eterna Fin Y de ahí nacieron Y de ahí nacieron las flores Clarísimo Dame premios Otro premio distinto a este Oh Este lo tengo que aceptar No puedo no aceptarlo Este es el mejor Este es el mejor premio Dice que son dos estrellas Pero es mentira Es del sombrero de correr Este lo estaba esperando Sácame de aquí Que tengo que volver al primer mundo Ay no Te lo sigo teniendo La foca muerta En la cabeza Este es la polla Vamos a un sitio con más luz El color no le queda muy bien Pero bueno El verde hubiera sido el bueno Para este Pero es el sombrero de correr Tengo el dinosaurio Si dinosaurio No le queda muy bien este color Pero vamos con lo que nos salga Como ya quedamos Y ya que estamos aquí Y hemos completado ese mundo Vamos a completar el primer mundo Que es el último que se completa Normalmente porque No te dan el sombrero temporal hasta entonces Hasta el final Pero nos dejamos la carrera para luego Y si queréis Me voy a poner la moto Para comparar Acto 5 se supone Mentira Había más actos El último se supone Que es el de la caja Carrera hasta allí Ay te voy a coger eso de ahí también Vamos a hacer una cosa Esto Vamos a competir moto Contra Contra la carrera Los cohetes son rápidos Y si mafia en cohete Mafia es rápido El hombre más rápido de todos Niña quiere competir Con el hombre más rápido de todos Mafia robó pieza temporal De la sede Si gana Mafia te dará Retame gallina Está bien Mafia no está seguro De que la mafia sobreviva a esto Pero al menos mafia morir Como hombre más rápido de todos Y hay que usar el del tiempo Espero usar la moto Moto Mierda Vuelve a poner la moto La línea está pintada encima del agua Y en sitios ridículos La línea la puedes seguir un poco libremente De todas formas ya ha llegado O sea Esto hay que hacerlo con el del tiempo Con el de parar el tiempo Porque lo paras muchísimo Entonces le pegas una paliza Bueno aún así llegas Más o menos Más o menos A la par Pero aún así Voy a intentar otra estrategia Me parece que si vas en otra Si te tirabas con el cañón A lo mejor podías llegar antes incluso No está más adelante que yo Yo creo Pero se puede hacer así Yo creo que los espirras lo hacen así Se van hacia el cañón Se tiran con el cañón Sin tener el sombrero Uh esto es un reto interesante Quiero intentarlo Si no lo puedo ganar con el del tiempo Y ya está Que es como supone que hay que ganarle Pero El cañón te deja al lado No Entra rápido ¿Qué haces? Nada ya voy a perder Nada más que por entrar como el culo Lo puedo hacer Lo intento un par de veces más Y si no lo hago normal No Como se supone que hay que hacerlo Pero dicen que usé chetos No pues ya está Eso estoy haciendo Hay que hacer trampas Pues hacemos trampas También podemos usar el tiempo Y volver por atrás Pero Vale Vale Ahora ha entrado rápido Está ahí No corras No corras Me cago en el bicho Voy a hacerlo normal Pero vamos Pero vamos Que se puede así Si no me hubiera comido un pájaro Vamos a hacerlo con el lo del tiempo Y ir por la ruta normal Pero vamos Por detrás se tarda menos Mira mis poderes de morsa Mira mis poderes de morsa Y más rápido Ataque morsa No puedes con mi velocidad De la morsa Voy a usarlo todo el tiempo Vamos Porque el tío es súper rápido ¿Ves? Míralo Por ahí va Mis poderes de morsa Te enseñan lo que es bueno Y estaba Ay no se lo he llegado a ver Pero no anda muy lejos Creo que estaba por ahí arriba El poder de la morsa Es demasiado fuerte Y a no ser Me he tenido que poner La chapita De poder parar el tiempo Más rápido Que se me recargue antes O si no Siempre he podido ir Por atrás con la morsa Pero bueno Ya está Ahora sí Que podemos ir al primer DLC Y cuando digo ahora Quiero decir Espera ¿Sabes qué? No Baila como una morsa Baila Hablando de morsas El DLC siguiente Va a venir Al pelo Vengo ahora Ya estoy Y con la tontería En el juego original Solo nos quedaría Hacer el jefe Ahora Ahí sería el 100% Así que es cortico Que es lo malo Pero hay DLCs Así que vamos a hacer DLCs Pero antes Tengo que quitarme Esta morsa muerta De la cabeza Importante Y los mods Que desde el principio Tengo soporte para mods Y eso está muy bien ¡Vámonos! El lavabo está abierto Y importante Activamos esto Que no sé cuánto me ha pedido De gemas Pero tengo 460 Y ya que estoy Voy a poner El de este DLC Los pasteles Bien Bien Estoy Acientificando En la rica De este extraño planeta Este primer DLC No me super mega convenció A ver el segundo Pero no está mal Del todo Pero no sé Hombre Sobre todo el DLC Este en realidad Enter no me lo he pasado Me he pasado el capítulo De la historia Lo que no me he pasado Son todos los desafíos De Snatcher Que no los he mostrado Pero como ya estamos En el primer DLC Técnicamente voy a mostrarlos Voy a mostrar a Snatcher No voy a hacerlos Pero ahora en la habitación Está aquí Oye Hablando de la habitación Ahora hablo contigo Snatcher Un momento Día 25 Pero de qué va todo esto Esas sucias plantas Florearon Infectaron a las cabras Grandes o algo Todo lo que sé Es que se volvieron realmente Fuerzos Y las cosas se volvieron Realmente tormentosas Y fue un mal rato Para todos Tampoco dice demasiado Hay algunos otros Que son más divertidos Hola Snatcher Es un buen lugar El que tienes aquí Montado Pequeñita ¿Qué te pasa? ¿Aún estás viva Y coleando? Ya veo Una lástima ¿Qué tal si lo solucionamos Con un pequeño Vaya Perdonad Sostenamos con un pequeño trato Te diré algo Haces unos nuevos contratos Para mí Y te recompensaré Generosamente Sobreíbes Claro Tengo este pequeño mapa Para ti Notarás que he marcado Solo un contrato Por ahora Tendrás que ir completando Tendrás que completarlo Antes de bloquear el resto Esto de verificando Y balanceando Es mentira Son Cuentas y balances Y no sé qué Que sí Ya sabes Y ten cuidado niña Estos no son Tus típicos contratos Diarios Normales Estos son contratos avanzados No queremos que mueras En el trabajo ¿Verdad? Y de estos he completado No llega a la mitad Yo creo Podemos probar Hacer este Por mostrarlo Pero es que te dan trajes Y algunos trajes Están muy chulos Y hay bonificaciones Es Son No sé Generalmente Partidas que ya has hecho Pero con variantes No te preocupes Por hacer todas las tareas De hacer el contrato Al mismo tiempo Podrás volver más tarde Y hacerlas No me importa En absoluto Tómate todo el tiempo Porque necesites Nada más que hice el primero Dice Archie Yo hice unos poquillos Pero os cuestan un huevo Y luego hay bonus Que te dan más cosas Si haces cosas extras Pero vamos a verlo Este es el del calor Pero en modo Cheto Y cambian todas las imágenes Que las imágenes son todas custom Y meten a Snatcher En algún lado Por ahí En todas las imágenes Y meten jefes más difíciles Y meten niveles todavía más difíciles Y con variantes Y con variantes muy chungas Ahora en lo del calor Con el paso del tiempo Simplemente también puedo empezar A perder vida Y tengo que Mojarme el culo Para no Morirme Y tenías que elegir una ruta Y seguirla Mira este Es terrible Los grifos están en sitios distintos Ahora Pero es la del volcán Que ya hicimos Bla 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 Y ahora creo que había 5 En lugar de 4 O algo así No recuerdo el camino que seguí Pero este no era Y había bonificaciones por No lo he cerrado Cómo se reinicia Van reiniciar Me cuenta una muerte Pero es que digo Ya no lo voy a hacer Ya no se ha cerrado El primer grifo Porque no lo he pegado Una vez más Y te lleva a la cuenta De las muertes que tienes Este es el modo difícil Digamos Del juego Porque estoy yendo para allá Para empezar Vamos a seguir un orden Podría ponerme El de parar el tiempo Poderes de morsa Ayudarme No te estampes Voy a tener que ir entrando En el agua Había un logro Digamos Una de las cosas del modo difícil Era No perder nada de vida Y otra solamente utilizar Lo del agua una vez O algo así O dos Los bonus Y me gustaría hacerlos Pero va a ser complicado Aquí hay una cosa del agua Así que la voy a entrar ya Que me voy a quemar Porque está caliente Da calor Simplemente Estar en el mundo Y por supuesto Caerte a la lava Pues también Te da cuenta Como que te has quemado Y creo que te sube la temperatura También Tienes que ir al agua Me quedan dos Lo he cancelado Sin querer ¿No me acabo de saltar uno? Me he saltado uno Soy muy inteligente Ya lo he visto Ya que me he saltado uno Con un poco de suerte Puedo llegar a tiempo aún No lo estoy haciendo mal Para ser el primer Segundo intento técnicamente Después de no haberlo jugado En unos meses Desde que salió el primer DLC Que me da el calor Fuego no Es que mate Casi me afecta ¡No! Tenía que llegar a hablar Con el tío todavía Tenía que hablar con el tío ese Y creo que el calor seguía Tengo que llegar al ¿Dónde hay agua? Estoy sudando ¿Ves? Uno de los bonus Ya lo he fallado Aunque no me lo han quitado Ahí todavía Había una piscina por aquí ¿No? Con eso me vale Ahora tengo que subir arriba Por ahí puedo subir Puedes estar el tiempo Que quieras en el agua Que solo te cuenta Como una vez Pero no se me ha dado mal Para ser la segunda vez Creo que a lo mejor Me he hecho uno de los bonus Ah, y son Lilas Los de Stratcher Pero son como nuevos Cierra todos los grifos de lava No te enfríes Más de dos veces Pero no he hecho La de no quemarme Lo bueno es que ahora puedo Utilizar el agua Todo lo que quiera Así que puedo hacerlo Ya no tengo el límite De hacerlo solamente dos veces Pero vamos De eso va Y la cosa es que te dan Recompensas muy buenas Y yo quiero mi recompensa Que creo que tengo que hacer Las tres Para que me lo den Reclamar recompensa Esta recompensa es buena El atuendo de niña virtual Te lo cambia a gráficos De la Nintendo 64 ¡Yuuu! Vamos así por la vida Lo que pasa es que los sombreros Son estándar Ya no tengo el Hay algunos trajes Muy buenos El traje detective Que tengo puesto Con la otra partida guardada También era de Snatcher Que me parece que era Hacerte el tren El de Train Rus En modo difícil El del tren destruido Pero este traje Es muy bueno Lo que pasa es que los sombreros Se quedan con la forma estándar Pero vamos a ir así Durante el Hombre Tampoco vamos a ir así Durante el DLC ¿Verdad? Va a ser un poco Va a cantar un poco Sobre todo en los vídeos ¿Tienes el de detective? No Ah Esto es una cosa Que podemos hacer Matar a todos los tipos De enemigos Vamos a dejar Cogido este El traje de desfile Se puede conseguir No estoy seguro Si tengo dos insignias De Snatcher Puedo desbloquear este ¿La devolviste El espacio exterior? ¿Pero qué? Ah Pero este era En modo Como complicado Esto a lo mejor Lo veremos luego Este tiene un accesorio Este tiene una pintura Se puede ver la silueta Pero tienes que ir Completando las cosas Para que te den Las otras cosas Esto lo haré Esto los haré En mi partida principal A lo mejor Que sí que lo tengo Que tengo ya Algunos desbloqueados Los puedo mostrar Y aunque fracase Pues no pasa nada Pero sí que quiero Mostrar una cosa Vamos a morir Como un desgracia Un montón de veces Ya que estoy Tengo que mostrar esto También podía haber Intentado el segundo desafío En lugar de este Para demostrarlo De morir muchas veces Ay Dios Es que es tarde Ya tengo que hacer El DLC Se primero No voy a poder Au Cojones Quiero morirme Déjame morirme Vale Bonus fallido Ya lo muestro No te calientes demasiado Es nunca quemarte Ni por el tiempo Ni por Ni por caer Paz y tranquilidad Está disponible Para este deseo mortal No No quiero que me lo digas así Porque mola más Cuando fallas Muchas veces Lo bueno es que te reinician Directamente Lo bueno es que tienes que Volver a hablar Con el mamarracho este De nuevo Qué turbio Ver la textura El tío te mete caña Y además cada vez O no cada vez No me va a poner Lo de ley griega Todas las veces Lo de la ley griega Qué quiero Porque te pone Comentarios Imagínate que te está Costando mucho Un deseo mortal De estos ¿Sabes qué? Reiniciar Tardo menos Cuenta como una muerte Igual Y este es el más fácil De todos Reiniciar En el vídeo Venga Ponme los mensajes De esto ¿Quieres activar El modo fácil? No sé qué Wow Puedo morir Antes de empezar Maravilloso Dímelo Quiero que me muestres El mensaje Aunque luego Intentaré hacer alguno Así que Veremos la experiencia Real en directo Un intento más Esta vez me voy a suicidar Normal por si acaso Uy Dímelo ¿Quieres paz y tranquilidad? Pero no me lo dices bien Pero si le doy No me salgas con la textura quemada Que es más Vale Es más inquietante Si nadie está cerca Para ayudarte Y es el origen del baile La primera vez que ves el baile Es cuando estás aquí Porque hacer el baile Es un secreto Digamos Que te dan con el primer DLC Necesito paz y tranquilidad Lo que pasa es que queda raro Con la textura esta Mola más con tu traje normal No tengo que demostrar Mi valía a nadie Tengo que quitar el traje Pero básicamente Debería hacer este deseo mortal Un poco más fácil Tienes un modo más fácil Pero que en realidad Creo que es no tan realmente fácil Pero te da la opción Te está tentando Y mientras te está bailando Con la cara de superioridad Ya la cabrona Tranquilo ya Cuando las cosas se compliquen Tenía que haberlo puesto El efecto no es el mismo Con el traje de Nintendo 64 Me temo Voy a poner el verde Para el dinosaurio Lo quiero hacer con el dinosaurio Espera No pone la smooth face Ya con el traje de Nintendo 64 Dinosaurio Hazme paz y tranquilidad Cuando lo de a reiniciar No se puede Vale Por eso no me salía antes Los letreros Solo es cuando mueres De verdad Cuando puedes activar Paz y tranquilidad Pero si haces el modo Paz y tranquilidad Me parece que no te daban Algunas bonificaciones O algo así Creo que el desbloqueable No te lo daban O algo similar Quiero activar Paz y tranquilidad Ahora no me deja Estoy machacándola ahí Estoy perdiendo Un tiempo semivalioso Y luego te pones Simplemente el número De muertes abajo Ahora sí Es bienvenido A la zona segura Te miras Como si quieres Ponerlo en modo fácil Estás seguro Nadie te está juzgando Seguramente nadie Y me está juzgando Y te mira con la cara Esa No Yo creo que no No, creo que Al final activar uno Creo que activé Un paz y tranquilidad En principio es como No, no pienso Activar paz y tranquilidad Cabrones La primera vez que vi esto Porque siempre me salían Los letreros de ahí abajo De De quieres Paz y tranquilidad Quieres activar modo fácil No sé qué Y yo no, no, no No, no Así O sea, eso ya nada más Que me sacaba de los nervios Morirte Y que te pongan ¿Quieres activar modo fácil? Dale a la Y ¿Quieres activar el modo fácil? ¿Quieres que hagamos esto más fácil? Yo sean cabrones Que no Pues una de las veces Le di sin querer Y me sale la cabrona Bailando Y digo Serán hijos de puta De esto De que estás machacando botones Para iniciar Y le di sin querer A la Y Y me sale bailando Y digo Hija de puta No me lo puedo creer Hay que ser cabrones Pero no voy a poner Traje de 264 Porque va a quedar muy raro Así que prefiero ir de dinosaurio Vamos al DLC Maldita sea Hoy no sé si online Podremos hacer O qué voy a hacer Pero O a lo mejor me voy a cenar Y luego hacemos un rato de online Pero quiero hacer este DLC Y estoy perdiendo un tiempo Simi valioso Pero había que mostrar Porque es parte del DLC Lo del Snatcher Que luego veremos en profundidad Porque habrá que superarlos También ¿No? En cámara ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No esperaba pasarme el primero A la segunda Honestamente Eso ha sido una anomalía Pero aún quedan cosas que hacer Bomboyas Que aparezca El simbolito ese del Snatcher Es que hay enemigos que matar Que son parte de uno de los desafíos suyos Pero vamos Capítulo 6 Técnicamente es después del capítulo 5 Técnicamente es después del jefe Pero prefiero hacer el jefe al final Es lo suyo, ¿no? Bomboyas Sobre todo porque no tiene mucho sentido Que esto realmente sea después que el jefe Pero imagino que el capítulo 5 El nombre estaba pillado ya Por el final Me parece lo de la Snatcher a la izquierda De matar a todos tipos de enemigos Y no sé qué Buenas Buenas ¿Sabes? Después de viajar en los trenes del conductor Todo este tiempo Espera algo más Fiable Ah, el tío de la cámara Nunca la uso Niña, no creas lo difícil que es llegar al sol Estos días Ese maldito Steve Siempre pasó por delante Has salido en más sitios para hablar contigo Y no he hablado nunca contigo No sé de qué me estás hablando Yo creo que de forma pensé Tomarme un tiempo libre Para relajarme Este voy a ser tranquilo Espero que haya algo Que hacer Más que darse un chapuzón Guárdatelo para ti, chica Pero no somos del tipo nadador Capiche El jefe quería estar aquí Pero cuando se escuchó Que el conductor estaba aquí Decidió centrarse en su próxima película Básicamente este capítulo es un poco Te acuerdas de todos los personajes Que ya has visto Pues vuelven Porque por qué no Están la mayoría por aquí Haciéndole el mamarracho Las entradas para estas cosas son caras Pero nos ayudamos nosotros mismos Con el viejo descuento de una aleta Es a lo que me refiero para nada Prefiero no saberlo Aquí está el conductor Bueno, si no es otra que la pequeña muchacha ¿Cómo te va el estrellato? Te digo la verdad Me tomo un tiempo libre Después de que ese pica cuellos DJ intentó Bueno, ya sabes Supongo que no lo sé La frase que te dirá Si el jefe era él Será distinta A lo mejor me tomo un tiempo libre Después del asunto ese De ya sabes Ah, te dice Y bueno, perdón Por eso voy a intentar matarte Perdonao Total Pasamos un poco de todo Lo que es Hadkid Vamos De todos modos Será mejor que vaya a preguntar Sobre la guardería a bordo Vamos a estos pequeños Sinvergüenza Pero no puedo llevarlos a la barra Conmigo, ¿verdad? Estos son los sobrinos O los nietos O lo que sea De los que hablaba En uno de los capítulos suyos No puedo esperar Para pasar algo de tiempo En la piscina Los búhos adoran el agua ¿Sabes? Yo creo que Te habéis confundido Los roles Los pingüinos Y vosotros Pero vale Estamos listos Para zapar Explosión por ahí Mira, por lo menos Se han traducido eso Espegamos que lo pasen genial Estos son los personajes nuevos Las focas Las focas Bienvenidas al cruz de gore Señorita Porque como que Si Como si fueran como bebés Te ves un poco joven Para navegar sola Cachorro Lo que sea Simplemente no te metas En el camino De nadie No te entrametas Con nadie La tripulación Ya hace bastante de eso No me acordaba de ti Hola amigo Amigo te quiero decir Mentira Ha dicho dudette Que sería como decir Tío En tía Hola tía Hola tía Quiero decir Estoy como listo Para un buen crucero ¿Verdad? Más como lo pillas Espero que no haya Nada sorprechoso En esta nave ¿Sabes? Me estafaron En unas vacaciones Dudosas El año pasado Fue como Nada radical En absoluto Maravilloso No me acuerdo de ti No voy a desaparecer En todo el capítulo Que yo recuerde ¿Por qué no me acuerdo De ti? Es un pez con patas Uh Ah mira No he comprado tu mapa todavía Te voy a comprarlo Se lo había olvidado Ah Primero me matas Y luego me matas Reservando pasaje En el único crucero Aquí con instalaciones Para personas en frascos ¿Qué niña tan grosera? Si no estuviera de buen humor Y todavía sin mi cuerpo Me cobraría mi venganza Aquí y ahora El tío de la mafia No habla Ok Ah bueno Si Tonta Espera un minuto Eres tú Otra vez Apareces en mi voz Que me asaltas Te niegas a irte Ahora también Me arruinas las vacaciones Eh O sea Honestamente Te vas a vengar Con tus contratos Que son una putada Realmente es lo peor Niña Si Me estoy escondiendo En una caja Los boletos Los tickets son caros Guay Que extraño Que traduzcan boletos Hace años Que no lo llamo Boletos La costumbre Fíjate que cosas Ah ¿Vosotros sois De este capítulo? Que aparecisteis Por ahí En alguna Cosa temporal Que por cierto Está ahí La grada temporal Aquí iremos Más adelante Uh Un token gratis Para mi Por favor Ah Que vosotros me pegáis Au Mata 5 mafes Y recibe un puñetazo No sabía que esa era Una de las condiciones No estaba prestando atención A tus cosas Snatcher Macho Es un exquisito Es que ese es el objetivo principal El bonus es todo lo de matar A los enemigos Los otros Entonces lo hacemos fácil Que vámonos Por ahí A ver si no lo puedo matar Lástima Creo que no me queda Con nadie Que hablar De por ahí SS literalmente No puede hundirse No me había fijado En el nombre del barco Antes Qué cosas Guau Me estás tutorializando Ahora juego De verdad Vale No pensaba Que estalla tan lejos Mátame Gracias Gracias Vámonos Para arriba Creo que esto está hecho Vámonos Vámonos A bordo Atención Su capitán Hablando Podría explorar El barco Pero Por favor Registren En el Mossad Del lobby Estaremos Estaré a bordo Enseguida Pero como Si no No ha podido entrar Nadie Si está la pasarela Sin poner Ya Ya habrá tiempo Para explorar el barco Creerme Pero el barco Es grande Es muy grande Y todas estas zonas Habrá que recorrérselas Así que No voy a No voy a explorar Mucho ahora Exploraré después Olvidé descargar Todo lo escuchado Antes de irme Y no hay señal De wifi Aquí De vacaciones Son lo peor Y no te digo yo Que estoy mirando Una luz directamente No veo nada Me he quedado ciego Ay dios Todavía tengo un poquillo Un poquillo regular La garganta La recepción está por aquí Hola Para abajo Ah ya que estoy Había secretos Por aquí Me parece No sé Lo que sí que sé Es que La cámara por aquí A veces va a luchar Un poco en contra tuyo Porque te quiere guiar Por sitios Y eso es para volver A subir para arriba Verdad No es realmente Nada secreto No Es para subir Para arriba Au Y ya está Está pesado Me parece Salvo Y ya está bloqueando La puerta Ah es verdad No me había fijado Nunca en esto No me vine por aquí Pero vamos a hacer Las cosas normal Mira esto es un mapa No ayuda Dios Hay un capítulo Después Que va a ser Un lío Una medida Que me gusta Tirarme por los barrancos Necesito esto Quiero dejar de esclavarme Contra todo Bim bom Bim bom Pasajeros y tripulación El barco se está yendo Intentar no caeros ¿Cuándo? Pero si no Tiempo Me siento desafortunada Niña Sí Vamos a hacer las cosas En el orden Que nos dicen Porque digo Que ya hay tiempo Para explorar Bastante Que yo claro Cuando me descargué Es como Uh nuevo Nuevo Mirar todos los rincones Y digo Esto es enorme Y me he perdido Cien veces No sé cómo volver Ya los has revisado Ahora para encontrar Ese reloj ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estás buscando Algo que se parece A esto? ¿Cuándo lo he visto? Calla foca Peusándolo Mucho Mucho Oh, es verdad No me he acordado De esta cosa Oh, ya que güey Vimos uno de estos Y los con Grimwombs Del capitán No estará muy feliz Cuando se entregue Que hicimos Es un desastre Aquí tengo Muchas preguntas Intentamos limpiarlo Pero no hicimos Un guenta abajo Voy a dejar de hablar así Cuando intento hacer Como la W El sonido Me da En la garganta Perdimos algunas piezas No se enoje Lo siento mucho Me gusta el ordenador La pantalla azul es Upsi Upsi De todos los ordenador Buen trabajo Esto me da muchas preguntas Todos encuentran los fragmentos perdidos Parece que hay uno En cada habitación Pero digo Si cuando se rompían Se restauraban a sí mismos Y se rebobinaba el tiempo ¿Cómo han conseguido romper este? Como pregunta Todos No estábamos trabajando Bajo Bajo la asunción Vamos De que No se podían romper Y que romperlos Era lo que rebobinaba el tiempo Lo hizo un mago Es verdad Son 11 piezas Por cierto Así que Ahora vamos a explorar Porque me puse a explorar Todo el El barco Luego llegué a la recepción Y es como Recórretelo todo otra vez Para encontrar el resto de piezas Y yo me cago He echado un vistazo a ese océano ¿No es hermoso? Eh Los he visto mejores Mira mi cabeza de foca No te impone respeto Así que vayamos de forma de la telemira Oh no Tú No me acordaba de ti Me lastimé No me llevarías al capitán Por favor No puedo hacer Ah si puedo hacer el deslizamiento ¿Por qué me engañas juego diciendo que ahí puedo escalar si no hay nada arriba? Ah No sé que acabo de hacer La puerta Un momento Es verdad Si estamos al lado Si si estoy al lado Es que no me acuerdo Es que el barco Que el barco no lo entiendo Que yo me confundo siempre en el barco este Estoy ocupado Cachorro Este barco no se dirige solo Ya pero tengo Una foca ¿Qué quieres cachorro? Uno de los tripulantes Lastimó Te ves Está fumando Dos cigarros de una Nunca me dije ¿Qué te parece que sos un doctor? Dale un besito tú misma Cura sana de emergencia La cámara está temblando y no veo Gracias por besar mi herida señorita Ya me siento mejor Encontré este brillante cristal Pero es todo tuyo Ay Dios Cuando estoy en la sala del capitán No me acuerdo Se pone firme Y puedo hacer esto También Corre Esta es fácil No No O Hey amigote Que no Sería más bien Como decir Hola tía Me estaba enfriando No Chilling no es eso Me estaba relajando Ya sabes No te sé No Es como el que fresco Del Final Fantasy No hagáis esas cosas Me estaba enfriando Ya sabes Estaba El resto El resto es decente Y he aceptado Lo de picacuellos Más o menos Pero lo de enfriando Ya no Me estaba relajando Ya sabes Y noté ese vidrio roto Raro ¿Verdad? Te pertenece a genial Supongo No te juzgo Ya sabes Bastante peligroso recoger Todas estas cosas Con tus propias manos Pero es lo que Lo que tú veas Vamos Son frases hechas Que las quieren traducir Literalmente Y no funciona Realmente así Pero vale Al casino Oh mierda Buenas Tengo familia Estoy muy contento De que allí es A donde nos dirijamos Es por eso Por lo que Me embarqué En este crucero Por supuesto Te parece demasiado joven Para apostar Lo siento señorita Además por favor Bájate del escritorio Porque solamente Puedes hablar en el subío Estás obteniendo Muy buenas vibraciones De esta máquina Necesitas algunas fechas Para jugar Aunque ¿Quién con...? Ah Robar las fichas Es una idea Te sientes con suerte Había un fragmento A tu lado En la máquina Gracias 4 de 11 Bien ¿Algún diálogo más? Parece que no Y aquí volvemos A la sala principal Pues vamos Por la izquierda Esta vez A ver A ver ¿Dónde acabamos? Un momento ¿No viene por aquí ya? No, no viene por aquí Este es el único baño En esta cosa Hay que tener otro camino Oh, estoy desesperada Por aquí Este es el único baño De esta cosa Tiene que haber alguna forma De entrar Me estoy desesperando Por aquí Chica Lo siento Por la que se podía entrar Al baño Y... Uh Token No has visto nada Podía haber hablado Con él También No has visto nada Nunca sabremos Lo que tendría que decirnos Vamos por aquí De forma aleatoria Así me he vuelto Hasta aquí otra vez Ah, al restaurante Yo diría Aquí voy de oído O sea, no tengo ni idea De dónde me dirijo Nunca Mafia Mafia Ha mordido algo duro En esta comida Niña debería llevarlo A cocina Por favor Ups Nos hemos olvidado De ese lugar Las mesas Están deslizando Por el suelo En realidad Por todas partes Debajo de la chuga Es un fragmento De reloj Ah, es verdad Este capítulo Es un buen capítulo Para utilizar el sombrero Porque dice Donde están las piezas Salvo que tengo Una pieza ahí arriba Y no me la estás señalando Gracias, sombrero Prefiero señalarla De aquí abajo Pero aquí es súper útil Es el único capítulo En el que puedo El sombrero Nunca lo uso Y no me acuerdo Que lo tengo El normal Alguien comenzó El ciclo de lavado Sin ningún detergente Será mejor Que viertas un poco Detergente de forma de plata Ahí con la La foca Au Ok, vale Había un fragmento De reloj En la ropa Así que esta Esa la he hecha La siguiente Está por arriba Aparentemente Dios mío Utilizar el sombrero normal Qué cosa más rara Qué concepto Más extraño Y misterioso Más para arriba Ok, ya no hay escaleras Por favor Tenga cuidado Señorita Tenemos un pequeño problema Con los hornos No veo ningún problema Aquí Aouch Lo han traducido Como Wouch Es que Cuando le he besado A la otra foca Decía Lo de la herida Era como Thank you for kissing my Aouchi Pero es que claro Es como una forma infantil De hablar Que también es jodido De traducir Me crean rocío Como Wouch Deja de bañarte Oh, estoy descansando No estoy en un descanso Porque hay un pez En la bota Por arriba Pues por arriba Ah, Dios Espera un momento No Más importante Voy a esta sala Que no he oído aún Bienvenidos ma'am No creo que tenemos Ninguna mesa Para una Dime 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 Señora Creo que no tengamos Ninguna Mesa Para uno ¿Qué quiere decir Con que no estamos En la lista Para la cena? Hemos pagado exactamente Por las setadas Como cualquier otro Pasejero real Habrá una mala crítica En este viaje De crucero A la guardería Creo que me llevaba Esto Efectivamente Aquí tiene que haber Alguna pieza Seguro Seguía gente nueva Y agradable en Chirper Estoy seguro De que no me arrepentiré Mira los Los pequeñajos La La esta de la guardería Con alambre De espino Para que no se escapen Uh Tobogán No tienes la Menos idea De lo que significa esto Pero la escritura Es sorprendentemente buena Para un sello Ah Tú Dejar de comeros Los cristales ¿Qué es? Hola Necesito coger Todos estos pasos vacíos Pero les dejé caer ¿Me puedes ayudar Señorita? Ah Voy Llego Una pelota No quiero mojarme Vale Vamos a por los pasos Uh Es verdad Han incorporado también Esta mecánica Uy Paré más rápido Gracias Gracias Cuanto más lleves Más se tambalea Te altera el movimiento Sirven pescado En la cocina Además Algunos invitados En el bote También son pescados La mafia Trata de no pensar En esto Ahora No recuerdo Si te podían Caer y romper Eso hay una forma De averiguarlo Ah Supuestamente Son los Alpes Es bueno viajar De nuevo Aunque la vista No es tan bonita Aquí como en los Alpes Me voy con los vasos Por ahí de paseo Me está Llevando el control Hacia la derecha Completamente Te altera los controles Y es un por saco También podría estar Haciendo esto Sin Sin los vasos Pero es que tendría Que bajar Y volver a subir Bueno Venga Vamos Anda Mira Oye Eso no es hielo Hay un fragmento En esta bebida Ah Eso lo decía yo Ponme un barco Un barco hundido En las rocas En el hielo Sería Pero bueno Y haz que la parte buena Sea doble No me doy cuenta Que estabas aquí Muchacha Estabas deambulando Por ahí ¿Verdad? Después de ese trago Podríamos ir a por Una botella De jugo De jugo Si eres capaz Claro Pero no Lo que estoy tomando Ahora no es para Jovencitas Yo iba a Un piso inferior Ah no Pero había un trofeo Por arriba Quiero ese trofeo Engánchate Quita foca Déjame rebotar En tu cabeza Un momento Más fichas Es más mejor Como yo siempre digo Ves a buscar el objetivo Y ahora sí Sí Me quedan dos No te preocupes Juego Que quiero la vida Y están por abajo Sí ya lo sé Pero para bajar Tengo que venir por aquí No También puedo ir Por ahí abajo Ballenas Chef Focas Puede ser la clasificación Habrá algo dentro No veo Todas las pelotas Para mí Todas las pelotas para mí Hola ¿Te gustaría comprar con un juguete para la piscina? ¿Qué quiere decir eso de comprar? Tenemos una gran variedad de formas y tamaños Además flotan ¿Dónde están las partes que me faltan? Por aquí O por aquí ¿Dónde me estás llevando sombrero? Tal vez aquí Espérate Espérate Esto sirve para subir al nivel superior Nada más Vale Por aquí Ah, creo que Ah, cierto El moto Mira por dónde caminas Chispa Sería realmente chocante Si te reparas Estoy seguro De que podrían hacer las cosas un poco más seguras Y positivas Por aquí Pero seguramente eso Ampertaría Eso ya Directamente Ante de lo que van a salir los huevos Ampliaría Los costes Pero es que es Lo que sea De todas formas He vuelto un invitado por aquí La mayoría de la gente No aprecia el arduo trabajo Que impone El mantener un estado de ánimo Tan Eléctrico Que sí que está dando energía La nave Ah El cristal Ah no Mejor Una ficha Mala idea Ah Tal vez esta era la respuesta Vale Queda una Que está Por allí Ah Sabéis donde tiene que estar En la sala de invitados Que todavía Que he ido a hacer un huevo Seguro Ey Aunque no Realmente voy a guardarme Para comprar el mapa De lo de los tesoros Para luego conseguirlos todos Porque sí ¿Cómo se entra A esta habitación? ¿Cómo entré por aquí La primera vez? ¿Fue por ahí? ¿O por arriba? Por aquí entré Vale La clave es no mirar Al cruzar Ah por la cocina Hubiera sido más fácil Vale Para la próxima Me acordaré Porque Hay que aprenderse Los caminos más rápidos Por ahí arriba Por aquí tal vez Sí Esta es la sala Que decía yo La de las habitaciones Que esto hay que hacer Mucho parkour Y también hay gente Con la que hablar Mal traducido también La mafia Solía navegar En contenedores Y pescado No cabañas De lujo Boletos Definitivamente Valer la pena Salvar vidas Mentira Definitivamente Merecen la pena Los ahorros De mi vida Que es definitivamente Distinto Contigo hablé ya Sí El del wifi Pira Paso de tus Uh Puedo entrar a esta habitación No recordaba poder entrar A ninguna habitación Me la pido Ahora es mía ¿Cómo contigo? Ah mira Ahí está Lo que busco ¿Cómo he llegado para allá? Esa es otra pregunta Ajá Y esta es la respuesta Coño Se generaba donde el capitán Ahora voy No es por aquí Es por aquí Porque ya que estoy Recorre toda esta zona Esperamos que te guste el barco Hora señorita Esperemos que le guste el vasco He trabajado muy duro Para mantenerlo limpio Y ordenado Mientras está Revolcándose Su su propia mierda Por favor Por favor Por favor Estas pequeñas Y molestas focas Me están volviendo loco Por lo menos tú Niña grosera Tienes la gracia De callarte O la decencia Pero vale Bien Cómo se llegaba Debajo mío A la sala de máquinas A través de la guardería Tal vez No Se llegaba al restaurante Ah Esto es la primera vez Que lo vamos a ver No puedes estar Tanto tiempo en el agua O si no te acabas ahogando Porque te cansas Creo que a través del ascensor Llego hacia donde quiero llegar Pero puede que no Pero vamos a comprobar Si paso el restaurante Y voy para arriba Creo que llegaba A mi objetivo Ah mira El gato chef Pues me has encontrado Como salir de mi cocina Hey ¿Cómo te va? Siendo sincera Está bastante bien Que alguien más cocine para ti O para variar Es Consigo poder Por fin poder relajarme Aunque pregunto Cómo es su cocina Tal vez puede echar un vistazo Si te piso la tarta Entonces ¿Qué? Por aquí Volví a la sala de máquinas Creo que sí Creo que puede que sí Sí Perfecto De algo aún me acuerdo Es que estoy ocupado Cachorros Cambiaba 40 Y el siguiente nivel Uff El siguiente nivel Es chungo Ves al final No obligame Nunca La condición La condición del barco La condición del barco No recordaba que se llamara así Voy a ver el diario Es verdad Voy a cancelar Pero espera A ver si Entro en la presentación El número Es difícil De traducirlo Por si acaso Vamos a ver el diario A ver qué dice del barco Y eso Había algo con el que interactuar Ahora iré Brum Corre Corre Guau Mira el tamaño de esa nave Tal vez debería haber hecho La mía más grande De todos modos Esto debería ser divertido Merezco unas vacaciones Después de tanto correr Me pregunto si habrán Las piezas temporales aquí No dice como que Vale No hace referencia Ok Volvamos Ahora sí Ship shape Pero en realidad El que tiene que estar en forma Eres tú No el barco Para hacer esta misión Por eso mira Va con la gorra de correr Y todo ya directamente Porque va de eso Va de Entregar cosas Esta es una de las misiones Que voy a cerrar los ojos Voy a hacer así Voy a ir al azar Que es como me lo pasé Originalmente A la segunda O tercera No me acuerdo seguro Porque es Random Tienes que conocerte el barco Y no me conozco el barco Suficiente Hola señorita Como puede didacte ¿Hay algo que quieres En el barco Y encontrado? ¿Quién hace las cosas De perdido y encontrado? El capitán Quiere a elegir algo Si trabajamos muy 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 Hago Quizás Quizás Podrías Preguntar Sobre el desastre Hasta su cuarto O podríamos robaroslo Uh Me lagueo Pero parece que los FPS Van bien Así que no pasa nada Mientras los FPS Estén bien Lo demás No importa Por aquí No era No te bañes Uh Me salen burbujitas Ahora Bonito detalle Por aquí puedo llegar También Que ya digo Hay que conocerse Los caminos más eficientes Para llegar a los sitios Y nunca me los conozco Así que Empezamos mal ya Como este barco Es tan enorme Esta misión de multiplayer Puede ser graciosa No puede ser un caos Horrible y absoluto Pero a lo mejor Cada uno puede cumplir Un objetivo Y a lo mejor Nos podemos ayudar Entre nosotros Por una vez en la vida ¿Qué pasa cachorro? ¿Quieres ayudar? Por supuesto Puede que Tal vez se haga algo Con el lío De este bote De una vez Sería la primera Muy bien Tendrás que hacer Entregar bebidas Algo de comida Algunas otras cosas Hazlo rápido Cachorro Y algunos otros Tendrás que hacer Presta atención Estarás lista Para empezar Bueno Puedes empezar De alguna de estas cajas Para mí Está empezando a Ponerse Su Me acabo de dar cuenta De una cosa Que no me había dado cuenta Todavía Uno está jugando A la serpiente Otro está jugando Al Space Invaders Otro está jugando Al Pong Y el cuarto No lo veo Lo están trabajando Al De los meteoritos Buen trabajo Muchachos Las cosas Empiezan a Pues sí Está un poco Se está empezando A descontrolar Por aquí Coger cosas Y llevar cosas A cosas Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Rápido 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 Aú Mételo en el horno Antes de que se vuelva A encender Joder Curioso Mi pantalla de muerte Ahora es la del Snatcher Porque técnicamente Estoy haciendo una misión De Snatcher Aunque sea de forma pasiva Esta no valía Puto fuego Caigo cuando ya estaba Te ponen Por donde tienes que ir Pero esto es un poco Como la flecha Del Crazy Tassie Mejor no le hagas Demasiado caso Porque a veces Te puede llevar Por el peor camino En el mundo Las misiones Son al azar No tiene por qué ser La misma Pero ha sido La misma Creo que las misiones Son al azar Y abajo se ve El estado de ánimo De la foca Toma Come Ya me están pidiendo Varias cosas a la vez Pero lo que esté Más cerca Tiene prioridad Y se va enfadando Según va a estar Dando demasiado En hacer las cosas Me cago en el puñetero fuego Que no me doy cuenta Cómo llego para allá Por donde me estás diciendo Que vaya Un momento Que estaba ahí Oh no Un chiquillo Hay que llevar Se escapan Y los tienes que llevar La guardería de nuevo Vale Podría tomar el ascensor Por alguna parte Le meteré por la sala De máquinas Que es lo peor Que puede pasar Y puedes llevar Varias cosas a la vez Y entonces Los controles Se te descontrolan Estoy yendo por el peor camino La estoy liando Parda Ah También puede haber Sube por ahí Vale Y una misión Ya no estoy aceptando ¿Por dónde me dices Que vaya Vesta la mierda Yo sé lo que me hago No es mentira Pero me da igual No Cómo se salía De esta habitación Por ahí Había dos puertas Antes ¿Dónde Estaban las puertas? Espera No El ascensor Tiene que estar por aquí He vuelto Al principio Al lado contrario De la cocina Bien Como subo Nada Si ya estoy fracasando Tienes que hacer 18 Cosas Y estoy haciendo menos una Si se me va a acabar El tiempo Para llevar al chiquillo Por lo menos He cogido otra cosa No, no Pero aún así No voy a poder Se me ha roto El chiquillo No sé dónde Tengo que llevar Las pilas Imagino Ah, vale ¿Por dónde me estás llevando? ¿Por dónde me estás llevando? Ay Dios Que encima puedo Mancharme La foca No está contenta No veo Como el culo Atención Capitán Habla Pues para el cachorro Vuelve aquí Para la sala de control Supongo Igual que la foca Eso no ha sido nada bueno Acaba de hacer un desastre Cachorro Inténtalo de nuevo O no Lo que sea Déjame ayudar Más chiquillos No Que todavía no he encontrado La guardería bien A ver Flecha Te voy a hacer caso No me traiciones Porque tengo uno de vida Todavía Cojete Ok, vale Desde la piscina puedo llegar Vale Ir por los laterales Es la opción más rápida Yo creo ¿Quién más quiere algo? Ah, bien Esto es fácil Entregar bebidas Pero es que enseguida Se empiezan a acumular Oh, más bebidas Por favor Sí, 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 sí Esto es Son chetos Engánchate Pero aquí el factor suerte Es Un poco Determinante Si te salen las cosas cerca Oye, pues mira Dos cosas que he hecho de una Mierda ¿Por qué me haces Bajar Para luego volver a subir? Hay que llegar arriba Hubiera sido más fácil En lugar de meterme por aquí Haber ido por otro lado Esta no es la roca más eficiente Ni de coña Ok, no Es que es aquí Me desconcierta Pero vale Y la roca ¿Dónde está? Ahí, vale Y esto habrá que llevar a la lavandería Tengo que lavar al frasco ¿Por dónde me estás llevando? Por allí A la lavandería Y al restaurante Al restaurante Llegaba Por aquí Con los mafiosos Estoy teniendo suerte Con las cosas que me están tocando Ahora mismo Por ahí Sí, con el retardo Del live stream De Fear Por ahí Va a ser Va a ser muy útil Bien Las cosas de la comida Son fáciles Mierda Pues suele ser O meterlo al horno Que el problema es el fuego O Al restaurante Vale Algo de la comida La comida es fácil A Piscina Voy a ir al restaurante Primero Si puedo ¿Dónde me estás llevando? Vale Estúpida Estúpida Más Joder Que la vida También la necesito He hecho doble salto No esperaba Que me diera Necesito vida ¿Quién me da vida? Piscina Tengo que ir a la piscina ¿Cómo voy a la piscina? Oh bien Vale Con esto me vale Estrés No Tú coge cosas Me da igual A donde vayan Lo que sea Si se queda algo Sin hacer No pasa nada Pero tengo que ir a la piscina De una vez ¿A dónde me estás? Lleva No quiero ir a ese Sabía que al final Te ibas a caer Lo estabas deseando Déjame ir a la piscina De una santísima A ver No Este no es el mejor camino Para ir a la piscina Juego Tengo que subir He visto Un sticker Que eso es del siguiente Que eso es del siguiente Pero da igual De que estilo Se queda en el suelo Esta misión la doy por perdida Sticker Que no voy a utilizar Y que ya veremos Cuando lleguemos al segundo Pero me da igual Nada Esa la doy por perdida La piscina Es imposible llegar Por este camino Bien De todas formas Tengo que ir a la piscina Sube por favor Sube Pero es que este camino Siempre te mandan por aquí Este camino Es súper ineficiente Porque hay que hacer Un plataformeo de la hostia Pero hay que buscar alternativas A tener que ir por aquí Pero claro No lo sé Porque no controlo el barco Es que Este símbolo No era la piscina Todo este tiempo Ahora eso me explica Muchas cosas Un asombro del tiempo Nooo ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ah, vale Lavandería Pero tengo que volver A esa sala otra vez Vale Por aquí se vuelve A la sala De esta Necesito un otro camino Para llegar hasta la piscina Porque la piscina También me hace llegar A esta sala más rápido No te preocupes Lo tengo controlado Tengo tres cosas Para la lavandería ¿Por dónde me estás mandando? Nooo Los controles no me ayudan Dame esa vida BAM 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 15 de 18 No lo puedo creer Tenemos una posibilidad Maletas O maletas No tengo nada más Wow Uff No, porque los dos En el mismo sitio De eso es mi cumpleaños O no son chiquillos La guardería me odia Y toallas Flecha te voy a hacer caso No me traiciones Me está llevando a la guardería Yo creo No Ah, claro Me está llevando aquí Ups Una pasada Tenemos tiempo de sobrar Esas tres en el mismo lado De folla Han sido las buenas No, voy a tener que venir Por esta sala siempre Aunque esta vez Tengo que venir A esta sala ¿Dónde me quieres llevar? Por allí Vale Y luego a la piscina Entendido Date un baño, chiquillo No, viene un camino Para salir más rápido Vale, vale, vale Esto es No te atasques Más chiquillos Han escapado Tos Uh, vamos Perfecto Y nos queda nada más que una cosa Y esta en la piscina Y si hay que entregarla en la piscina No me lo puedo yo creer Wow Esto ha sido mucha suerte Sobre todo con las tres del mismo lado Puedes parar ahora, cachorro Ven aquí Y eso Bueno Parece que en realidad Has limpiado más desastre De lo que has creado De lo que has creado, cachorro Eso es más de lo que la mayoría De la tripulación puede Conseguir Coge cualquier cosa De lo de perdido y encontrado En realidad nadie va por esas cosas De todos modos Y aún así No me sé el barco El barco es confuso Y misterioso Los caminos del barco Son inescrutables Es más No sé cómo volver a la sala esta De nuevo Si fuera una recepción ¿Dónde estaría? ¿Por aquí? Au El horno ese me odia Y yo a él A cambio Por aquí Los caminos del barco Son inescrutables Dármelo Es mío Mío Au Menos tiempo Del que esperaba Pero la La chicha De este DLC Era más las pruebas De Snatcher Que son muy jodidas Y el barco Es que tiene su tela Y Bueno Preparar Sus que también Vienen curvas Sí, sí, sí Completa el juego Algún día Nunca No, un momento No, no puedo Tun, 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 tun Lo malo del primer DLC Y por eso Eso Que solo son Tres capítulos Es muy cortico ¿Qué pone ahí? Es una pelota Que puedo coger Vamos a ver el diario Y hacemos La final Del primer DLC Cortamos Voy a cenar Y entonces hacemos online Sí, eso Hay demasiadas piedras temporales En el barco Además Nadie las quiere Ese murmurado Capota Me hizo limpiar Uf Su barco Pero solo estoy bromeando Al menos Nadie es asesinado O explotado Aquí Vámonos A la final Del barco Por tanto Hay que hacer La ruptura temporal Que es chunguilla Capítulo 3 Mover el bote Oh no Los chiquillos no Además Uno de ellos Tiene un cuchillo Directamente Como el conductor ¿Por qué? Do I not look busy to you, pup? No, es que estoy ocupado, cachorro, vete a jugar por ahí. Deja con mi hijo capitán cerrar las jarafocas, pueden arreglárselas por un minuto. Pensaba que se iba a volver a cerrar el juego. Por suerte han aprendido a no meterse con el timón por ahora. Oh Dios, en presencia del capitán siempre le pongo firme. Pero el caso es que parece que hay una pieza temporal ahí. Ah, por cierto, no lo he mostrado, pero mira el decorado, o sea... Estamos en un cuadro de Van Gogh. Así que eso es bueno. ¿Qué no meterse con el timón, eh? Si solo supiera llegar hasta allí... Creo que por el ascensor llegaba, ¿no? Antes funcionó. La otra vez creo que acabé llegando, ¿no? Pues me vale. Vale, el ascensor... Esto me hubiera venido bien. El ascensor está al lado del restaurante. Para poder llevar a los chiquillos. Hubiera sido un buen camino que coger. ¿Dónde estoy yendo? A ver al capitán. Por fuera me oriento mejor que por dentro. ¿Por aquí? Efectivamente, vale. Así. Esto lo manejo yo. ¿Qué? El capitán tiene un mensaje. Dame ese microfono. ¿Quién está en el timón? Nos dirijamos directamente a un iceberg. Todo se ha cubierto. Así a... Así a inclinar al azar. Y lo manejas tú. No me acordaba que lo manejabas tú. Así que... Lo del asesinato del... Oriente Express. Lo del asesinato del Oble Express. Lo... Lo organiza Harkid. Y el barco lo estrellas tú también. Porque... ¿Por qué no? Porque le gusta mucho liarla. Y el barco está ligeramente inclinado. Esto es... Wow. Todo se demora una cachorronca. Pensé que llegaría, pero hoy en día... No va a durar más de un par de minutos para todo esto ir a la tierra, creo. Sí, con su primer viaje. Sería mejor que fueras a un bote salvavidas. Sería inteligente. Pero hay que rescatar a los... A las focas. ¡Uh! Las explosiones... Ah, por cierto, el hielo es malo. Oh. No, son los chiquillos. Hay que rescatar a la gente con el barco inclinado. Y esta DLC lo bueno es que salió gratuito a las primeras horas. Ahora creo que estaba... Creo que costaba dinero, pero no sé si estaba con un pack. Con el juego. ¿Cuánto cuesta alguien lo sabe comprar el juego ahora mismo? Porque el DLC cuesta 5 pavos. El segundo DLC. ¿Pero el juego más el primer DLC? ¿No estaba en un pack o algo? Ok, la sala de electricidad es peligrosa. Peligrosa. ¡Uh! ¿A dónde vamos? Fuera de aquí. Creo que por aquí no puedo entrar, eh. Ah, sí que puedo entrar. Creo que he vuelto hacia atrás. Pero va a ser bueno porque así dejo a estos dos y no me fastidian los controles. O no, ¿dónde estoy? El juego con los dos DLCs cuestan 30 pavos. Por 30 pavos, macho, merece la pena mucho el juego este. Tengo que llevar a la gente o podría seguir rescatando y que me fastidien los controles. Dejarlo impidándome hacia la izquierda. ¿Cómo salgo de aquí? No, espera. Estoy en el casino. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Son los enamorados? ¡Ajá! ¡Oh! No recordaba esto. Tenemos que rescatar la tripulación del... ...del naufragio que nosotros mismos hemos organizado. Restaurante... Vale, creo que están todos. Podría haberlos cogido uno por uno y no tener que... ...pelear con los controles ahora. Pero... ...pelear se mola más. Ok, no, no. Quietos. Las cocinas siguen ardiendo. Oh, mierda. No se abre. Por la lavandería. Tal vez. ¡Ajá! Que hayan podido adaptar el mapa para que inclinado... ...45 grados... ...funcione en su mayoría también. Es interesante. No vine por aquí ya... ...para entrar más adentro del barco, sí. ¿Por dónde tengo que irme? Deja de chocar. Tengo puesto de no chocarme con las paredes... ...pero con los chiquillos aún así me choco. ¿Por ahí se sale? ¡Au! ¿Estáis seguros de ello? ¿Qué es que el barco me confunde? Ah, da igual. Pues entra así. Sube la estatua de hielo si ya la... Tranquilidad. Si ya subí la estatua de hielo... ...si el barco me pone que está a 46 metros para allá. No puede ser. El único camino por el que puedo ir para aquí es para allá. Por aquí. Cuidado. Y aquí está cerrado. El hielo, el hielo. No me da tiempo ni a saltar. No tengo que rescatarlos a todo este nuevo barco. A ver, empiezo aquí. Cuidado con el punto de hielo. ¡Ea! Vale. Ya sé dónde estoy. Cuando llego al casino es para atrás. Pero por arriba. Vale. Al entiendo, es que es difícil de ver. No me había orientado al principio. Ahora es que sé cómo estoy. Puedo. Tirarme al agua. Que aparentemente me gusta mucho. Deja de querer mojarte el culo. Buena pregunta. Ojalá lo supiera. Mira, este sigue a lo suyo. No me había fijado. Por allí. Por aquí vamos. Ah, vale. Estamos en la lavandería. A veces en todos los sitios. Pero no sé dónde estoy. ¿Y cómo subo yo? Ah, por aquí. Por ahí no podía ir. Pero por aquí sí puedo ir. Vale. Ya me aclaro. Voy a prender el barco ahora. Que ya no vale para nada. Porque se está literalmente imposible de hundir. Chiquillo. No tires para la derecha. ¿Ves? Sabía que le ibas a liar. Es que además es que están tirando de ti constantemente. Con un poco de suerte deberíamos estar... Ah, mira. Estos son los dos. Justo estamos cerca de la realidad. Esto no era lo que se rompía. Solo lo puedo romper desde el otro lado. Hemos sido engañados. Mierda, no. He vuelto a la sala del capitán. Vamos por aquí a ver dónde acabamos. Poner algo de vuestra parte, por favor. Ah, da igual. Si sigo el camino al revés llego también. No. No tiréis. Para allá es la muerte. Vale. Es confuso ver las cosas ligeramente ladeadas. No. Vale. Entonces... Voy a abrir. No estaba por aquí para abrirla. Bueno, en el casino. Lo que había que romper para poder hacer el viaje más rápido. Pero luego no sé si era por esta zona por donde estaba o era por otra. Sí. Vale. Voy a dejar esto abierto, aunque creo que ya no me va a salir para nada. Y ahora voy para acá. No. Bien. Rebota. Gracias. Todo ha salido a pedir de Milhouse. A la primera. Definitivamente. Espérate que consiga salir de aquí. Uf. Nuevas zonas. Magnífico. Pero no es la misma zona. Es la misma zona, pero el barco ya no está aquí. Mejor por aquí desde el principio no tenía que ir. A mí el barco me parece todo igual. No sé. No lo distingo. ¿Quién quiere ser rescatado? Toma, tú. No sé a dónde estoy yendo, pero vamos juntos. A descubrir qué pijo estoy haciendo con mi vida. Vale, el resto están por ahí todos. Eso es un token. Foca, ven conmigo. Un viaje. Mágico y misterioso. Oh, oh. También es casualidad. Pensaba que estaba muerto. Quiero ese token, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Estas... Es que esto es el final. Me he saltado todo el mapa. Es bastante fuerte. Normalmente este es el que coge cuarto. Pero es que me he saltado todo el mapa sin querer. Voy a tener que volver a por esas dos focas y a por esa ficha. Sobre todo la ficha. Sí, sí. Voy por ahí. Espera un momento, que es que hay ponos. ¿Nada más? ¿Y hay otra ficha? Me cago en. Tengo que ir por ahí arriba. De alguna forma yo. ¿Cómo subiría yo para ahí arriba? No. No. Foca. Uh, vente conmigo. Pero eso todo vente conmigo. Ah, ¿qué? Tú no eres una foca. Preferíamos salvar una foca. No te voy a mentir. Aunque tienes que venderme el mapa. No, desliza demasiado. ¿Cómo llego yo para allá? Tengo que llegar hasta ahí arriba, que esto es de los que se pueden rebotar. Vente a por el token conmigo. Sabes que lo quieres. Tú no sé, pero no importa tu opinión. Oh, mierda. Ah, fresco, fresco, fresco. ¿Cómo llego para allá? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar al tío este. Me voy a ir sin rescatar esa foca. Creo que está por dentro, hablando de todo un poco. Y voy a ver cómo puedo conseguir yo eso. Pero es que tendría que volver hasta el principio del mapa. Y no sé si puedo volver hasta el principio. A lo mejor sí. Espera. Sí, por ahí está el principio. Pero no sé si puedo llegar. ¡Ajá! Lo habían pensado. No lo han pensado. Me lo han roto en mis narices. El salto para llegar hasta el principio otra vez. No hace falta volver al principio. No quiero coger a la morsa. Yo quiero coger el token. La morsa me da igual si vive o muere. Menos mal que han puesto aquí dos pilas. Yo quiero coger el token. El token son trajecitos, por amor de Dios. Las prioridades... Las que... Las que tenemos, pa' mierda. Las de verdad. Todo sea por los tokens. Ven con papi. A ver que no la liemos. Ahí. Ahora sí. Y me enfoca hasta aquí de pie. Maravilloso. ¿Dónde está esa estúpida foca? Por la guardería habrá que entrar, digo yo. Sí, mira. Si además es que hay el camino aquí. Menos mal que estas plataformas no tienen físicas de hielo. Que si no sería lo que le faltaba. ¡Ah! ¡Hola! Tú no eres una foca. Ten cuidado, muchacha. Cuidado con las plumas. Normalmente llevas a los cuatro encima uno del otro. Pero mira. Lo hemos hecho más fácil. Nada más que por los tokens. O sea, por los tokens. Y los pawns. ¡Eh! Creo que puedo comprar ya el mapa ese. Oye, es el conductor. Un respeto al conductor. El conductor hay que salvarle. No me esperes, cachorro. Métete en un bote y escápate. Este es mi barco. Este es mi maldito barco. Y me hundiré con él. Y ahora... ¡Ah! Estás en la lavandería. He pasado por ahí varias veces y no te he visto. ¿Cuándo llegaste ahí? ¿Eh? Bueno, ¿por qué no? No sé si este es un buen camino para ir. Creo que este no es el camino para ir. Tendré que utilizar mis poderes de morsa. Por allí. Vale. ¿Por allí dónde? ¡Oh, Dios mío! Estoy gilipollas. Perdió. Que hay que entrar por el camino normal. Si te ponen esto aquí y todo. No te dan mucho tiempo en absoluto, ¿eh? Creo que he elegido el peor camino. ¿Qué me he perdido al principio? Bueno, sigo perdido. No te quiero engañar. Menos mal que el contador es para llegar. Venga, ¿dónde está la seni chica? No sé qué. Es que lo ha prestado un diablo. Tenemos que irnos ahora. Me he perdido la mitad. Me da igual. Es la tensión. A ver, no es plataformeos. Dime que no quedan 11 segundos. Gracias a Dios. Suéltame, cachorro. Suéltame, déjame ir. No, déjame estar. No. 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 Uf. Ah, que es por allí. Gracias, foca. No les importa. Me iba a volver a confundir como al principio. Cómo eres tan fuerte. Va a ir el tiempo pegado un poco. Déjame. Calla. No puedo saltar. No podía saltar durante un momento. Ahí se me han dado al almofez de las gafas. No. No, pero el de las gafas no estaba en el barco. Ya está fácil y sencillo. Sin por los pelos, para nada. Cachorro, ¿por qué no me dejaste hundir con mi nave? No puedo ahogarme, pero al menos podría fingir un poco. Aunque sin mí esta tripulación nunca podría llevar los botes salvavidas hacia la costa. Muy bien, tripulación, vámonos a casa. Gracias, señorita. Me gusta, gracias. Tía, no lo vi venir. Esto no lo he visto venir. Sí, gracias, niña. Los más pequeños todavía no habían aprendido a nadar. Esperemos que el seguro cubra esto. De todos modos, no puedo dar reembolsos, pero parece que hay algo brillante en el sitio de ver por ahí. Es curioso que nuestro barco se estrella justo al lado suyo. No es que lo hayamos estrella nosotros, es mentira. Todo tuyo, cachorro. ¿Ahora me vas a hacer plataformear para llegar y se me voy? Coge, cogelo. Deja de rebotar en todo el mundo, no quería yo. Pero no hemos terminado porque falta la cosa esta, temporal. Y esta es la chunga, ¿eh? Esta es de las chunguillas. La del barco. Es el primer DLC, o sea, se supone que debe tener dificultad a medida. No me acordaba que había time riffs normales también. O no. ¿Por qué aparece como morada ahí? Hagamos la condición del barco que me deja explorar libremente. Voy a ir a por esa primero. Porque supuestamente es azul, pero parecía morada. A mí me parece un poco morada. No me digas que en esta había dos moradas. Puede que hubiera dos moradas. Me parece que había dos moradas. Voy a hacer primero la otra. Creo que la otra es la de este capítulo. Y esta morada que ha aparecido es como una general de todo el juego. Creo recordar. Y era chunga. O estaré pensando en un desafío de Snatcher. Es que no estoy seguro ahora. Pero voy a hacer la morada primero. Así que en bombo a jazz. Que estaba detrás de un contenedor por ahí al azar. Este capítulo necesitaba un poco más de historia. El bombo a jazz este. El crucero ártico. Pero por suerte, por lo menos, el capítulo de Nyakuza tiene historia. Y tiene de todo. O sea que son diez. Piezas temporales. O sea que es más grande. Se supone. Y con un poco de suerte no tan lioso. Pero el crucero fue un poco... Un poco mixto. No me gustó mucho el barco. Lo del Snatcher por lo menos es tan interesante. Que no me lo llega a pasar entero. O sea, es que es chungo de narices. Au. Sabes que muérete. Sosotra temporal mar profundo. Sí, esta es la que yo creo que es. Y aquí, como siempre, ahora que nos escondías a montones. Ejemplo. Nueve. Ok. Me fío menos uno. De que no haya otra segunda por aquí. Que hay nueve y esas son muchas. Y como siempre, hay que conseguir todas las cosas. Me haces la pena. Vale. Por ahí atrás no hay nada, definitivamente. Así que creo que está... Todo. Aquí. Que estas solas me las he pasado una vez. Así que... No voy a jurar que me acuerdo de cómo eran. Que enemigo era este. Ahí había algo moviéndose. Bien. Buen trabajo. ¿A dónde estoy yendo? Por aquí atrás nada. Por allá abajo... Nada. ¿Dónde estoy queriendo subir? Ah, joe. Es que... Vale. Perdón. A veces estoy ciego. El diario. Bueno. No pasa nada. Esto no cuenta como su propia entrada de diario. Las piezas temporales de las Time Reef. Así que... No pasa nada. Ah. Va a dar lo mismo. Pues se ha vuelto a colgar. Aunque esta vez no se cierra. Hola. ¿Puedes cerrarte, por favor? Por favor. No. Uh. Me estoy lagueando completamente todo. Vamos a... Cerrarlo. Oblícale. ¿Puedes cerrarte, por favor? Me harías un favor grande. Tú lo has querido finalizar tarea. Ya está. Tú me has obligado. Yo no quería. Ay. 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 A que se abra otra vez. Pero quiero... Uff. Quiero cenar en algún momento yo también. ¿Sabéis? Pero es que quiero dejar este capítulo completado para meternos al segundo DLC. Que le vamos a tener que dedicar un día entero al segundo DLC porque... Ese sí que no me lo sé de nada. Es todo nuevo. Y nuevo es confuso y desconcertante para mí. Todos los nuevos malo automáticamente. Y entonces me perderé muchísimo y habrá muchas cosas que explorar. Así que quiero dedicarle su propio día, su propio bastante tiempo a ello. Y luego el jefe. A lo mejor podemos hacer el jefe el mismo día que el segundo DLC. No estoy seguro. Ya veremos. Y luego online a casco porro. Y cuando activen el día 27 los mods... Pues eso. Aunque el 20... No. 27 no. 17 creo que dijeron. Que aún así son unos cuantos días. Vale. Puedes... Quítate esa foca de la cabeza. Vamos a hacer las cosas. Ya termina el primer DLC. Y ya nos metemos con Niakuza Metro a saco. Que va a haber mucho coleccionable en ese DLC también. Porque han metido también como unos stickers que coleccionar. Vale. No te petes. Si queréis leer la... Nada. La entrada del diario estoy seguro que no se quita después de esto. Así que... Luego vamos a la entrada del diario. No os preocupéis. Sin prisa. No. No os preocupéis. Vale. Listos. Me pregunto si la foca volverá a aparecer en el segundo DLC o algo Y ya que aquí aparecen todo el mundo No te petes esta vez Un momento, que no me se olvide Ahí está Estamos como debajo del agua, pero respirar ¿Quién necesita respirar? Aquí dijimos que no había nada Vale, aquí subió para algo Quiero asegurarme de que no haya ninguna pieza de estas del puzzle o de la imagen o lo que sea Por aquí Que por ahora las tenemos todas Llevamos una buena racha Ignorar esa parte Y no querría perderme ninguna página A ver Vamos a llevarnos bien Gracias No me gusta esto Solo tengo dos Que es el número que hace falta para salir de aquí Con lo cual hay algo que no he explorado Eso de ahí no lo he explorado Porque suele haber siempre más Madre mía, me he perdido toda una parte ahí entera Wow, estoy ciego Nada, me he perdido medio mapa Y estoy pasando un poco rápido sin explorarlos Ah, vosotros No Decírselo a la foca, cabrones Te maldigo Desde el principio Un problema Esta es la buena Sabes que voy a empezar por esa zona Por variar Que hago Nada, me he perdido medio mapa Y no me he perdido medio mapa Esas son los que me he perdido Todas las dos Pregújas que voy a seguir No, no No ¿Por qué ahora estamos huyendo? Dejémoslo ¿Algo escondió por ahí? Luego la vuelta, miro ¿No? ¿No habéis escondido nada aquí detrás? Una oportunidad desperdiciada Me niego a creer que habiendo nueve Nueve retratos de esos No haya ninguno por aquí No puede ser, no tiene sentido Aunque técnicamente en esta zona ya hay dos Hijos de los que me faltaba No, que sé, que estás aquí No me times No, por aquí no es Dame ese pon Ya decía yo que recordaba esta partida Como que era difícil por algo Ahí gatos Bien, todo va bien No se va a colgar nada en absoluto Y ya está Puedo bajar para abajo Creo que lo tenemos todo aquí O eso espero Porque ya me va a dar lo mismo Ajá Mejor Aquí la plataforma es complicadillo En este DLC Por lo menos me tiro en cosas un poco complicadejas Como por ejemplo esto Aunque También puedo hacer así Creo que no había nada más Por ahí No me fío un pelo Ah, mereció la pena No mereció la pena nada en absoluto Podría haber bajado por ahí Pero no me da igual Me he emocionado un montón Pero no pasa nada Volvemos para acá Que es donde quería volver De todas maneras Hay que mirar antes de saltar Esa es la lección Que nos tiene que dar clara De todo esto Ah, bien Ya sé dónde estoy Llega Pensaba que me había dado La onda expansiva Y es que había un cuervo En mi ángulo ciego ¿Dónde hay vida? Lo voy a saltar por si acaso No me la quiero jugar Nada más Nada más queda vivo, ¿verdad? Ah, ahí hay vida Vamos a dar la vuelta Tranquilamente Empezando a engañar Ok Uh, estas van ligeramente Más rápido al máximo Oh no Casi no tengo tiempo Para apartarme Tiene que haber algo secreto aquí Esto es muy grande Uh, un cofre No han sido capaces ¿Verdad? Ahora Utilizando la inercia Esto es un cofre 100% Wow No me acordaba Lo tuve que coger Porque conseguí todas Pero no me acordaba Te pusieron un cofre Una forma de esconderlos Para que no se vean No he saltado aquí muy pronto ¿Verdad? Eso está hecho Eso está hecho Eso está hecho Vale, sí Tengo cuatro He cogido dos aquí Suele ser el número mágico Por ahí en PC Eso está recorrido Eso está recorrido Eso está recorrido Vámonos Este es que es Joder, vete Esta grita temporal Espera He visto un brillo Ah, es un pincho Los ponen para confundir Que jamás brillan ¿Cómo? No recordaba los cofres Si aquí hay otro En esta grita Me voy a tirar un ratito Si no muero Claro Porque el plataformeo Es interesante ¿Cómo subía ahí arriba? Ah, guau Estoy empanado Vamos a esperar Que venga la plataforma Esto te pone un poco De los nervios Tantas plataformas En el vacío Y no ver esa cadena Hasta el último segundo También Así va a ser más fácil Hacerlo Seis de nueve Interesantísimo Y hemos cogido una Aquí, eh ¿Dónde anda? Ahí arriba Hay más No, 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 no Puto gato Está la mierda Que estoy mirando El mapa Para orientarme Ajá Vale Ahora sí Yo creo que ahora Puede Que esta parte Este hecha Pero aún quedan dos Aquí tiene que haber dos Y esta Esta era difícil Lava Pinchos Deto Y saltos Bastante apurados Ok Bueno Para empezar Esto pinta bien Problema Hemos abierto eso ya Y podría caer ahí Sin querer Desde las alturas Ahí creo que había una Solo necesitamos El coleccionable Yo creo que va a estar Por aquí Por la parte más difícil No veo Tenía que haber medido El tiempo No hay prisa No hay prisa Todo va bien Tengo ya mil pons Vale Sin prisa A lo mejor Me tendría que haber dado Un poco más de prisa Bien Au Como me ha dado Da igual Ya te has Comprometido Sigue pa'lante No mires atrás Salvo que esté la pieza Por ahí Me la haya saltado Espero que no Uh Por aquí dentro Hay algo Nah No puede haber nada No No hay nada Hay fuego Vale Bien Dame esta vida Y vamos a seguir Ya que estoy Es mayor el miedo Asaltarse algo Al de morirse Aunque aún así La cosa está bastante Precaria por aquí Ah vale Ya entiendo El puzzle Uf Estaba más lejos De lo que esperaba Tú no eres lo que estoy buscando No te voy a mentir ¿Dónde habéis Escondido El dibujico No me podéis hacer esto No me podéis hacer esto Puede estar en la parte del final Pero y si no Esto no me gusta un pelo Todavía no he ido por ahí Pero ahí hay otra cosa Madre mía Casi la dio Que no se diga que no exploro el mapa entero Pero puede que me haya saltado un dibujico Uh esto Sí pero yo no veo dibujito Y por ahí ya he ido Me ha recorrido todo Mal rollo Me falta una imagen Y no sé dónde está Si está aquí Que puede estar en la pantalla del final Pero puede que no Ya no tenemos más remedio Creo que está todo Por favor Esto es una arena No puedo salir No está la imagen aquí Hijos de perra Odio ¿Eh? Esto es un token Ah no Es de mentira No me gusta esta Esta grieta temporal Habrá que repetirla Pero no hoy Para encontrar esa estúpida imagen Que no sé dónde está No me acuerdo Esta la tuve que repetir alguna vez también Y esta es muy cabrona ¿Dónde me he podido dejar una imagen de esas? Que maldigo Perdidos en el mar Ah de joven Así al Matricularse para ser capitán de barco Su padre debía ser antiguo capitán o algo Ah sí Años después Soñar con viajar con su padre Supongo El barco suyo naufragó Así con la imagen Con el destello y todo Y no sabemos Cómo termina Pero imagino que saldría a buscar a su padre o algo Me cago en No No quiero ese color No recuerdo para cuál es este Pero se va a confundir con el de hielo Si no es el de hielo Y creo que no es el de hielo ¿Aceptamos este sombrero o buscamos otra cosa? Quédatelo Ese Acepta Vale Es para el de hielo también Bueno pues vale Se parece al que ya tenemos Pero tiene orejicas Me ha faltado una Me cago en No me lo puedo creer Voy a tener que repasar fuera de cámara Donde estaba la imagen que faltaba Para conseguirla luego Porque que hay que hacer todo Todo Mira Ahora lo tengo puesto Si es igual prácticamente el sombrero Vamos a hacer la que nos queda Que la podemos hacer en la condición del barco Que estaba por ahí por los camerinos Va a haber que repetir eso Y no quiero repetir esa 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 grieta temporal Me da cosica Es que es complicada Y además Creo recordar que estaba escondido En algún recoveco Súper bizarro Pero ¿Dónde vete tú a saber? Ni lo recuerdo Pero para nada Vale No sé a dónde estoy yendo Siempre que esto no se pete Claro Voy donde quieras Pero no te cuelgues Por aquí no vinimos nunca Me vale Porque hay que subir para arriba Porque se me está laviando Ahora tanto Tranquilidad juego Sé que quieres colgarte Pero yo no quiero Ten en cuenta Mis sentimientos Alguna vez Ahí está Pero es azul Pero 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 recordar que no era azul Si es azul Entonces ¿Por qué hay otra ruptura temporal Que tengo yo en la mente? Y que no hemos visitado ¿Esta es la de deslizarse? Esta Para hacerla multijugador Tiene que ser muy buena Creo que era la que Te podía deslizar un huevo Sí Sí Esta va de deslizamientos Hacer así O sea Sierra es un poco innecesaria Pero las plataformas Se van cayendo Y tienes que medir El deslizamiento Esta Para multijugador Tiene que molar Hacerla Pero hay que tener El primer DLC también Claro El primer DLC Cuando salió Era gratis Pero luego Costaba dinero Pero las primeras 24 horas O algo así Fue gratuito Así que no me costó nada Uy Wow Estamos al principio Estamos arriba De donde hemos empezado Yo creo Ojalá Alguien ha tenido que hacer Time Drifts Buenísimas Seguro Con lo de los mods No puedo esperar Que lo vuelvan a activar Porque ya digo Vamos a hacer una serie Más o menos Solamente de mods Porque no han podido pasar Bueno Pues aquí me quedo Hay gente reclamando Me va a pasar más de 64 Y no me extraña Au He intentado pasar Un poco pronto Au Vale Uy Casi Ahora es cuando No era cuando Porque no ha podido pasar Corre Corre No pienses Sol Dislízate Yo esto me lo pasé A la primera Y ahora estoy Fallando en todas Las partes posibles ¿Por qué cambia ¿Por qué cambia? Uy Es más larga De lo que recuerdo Yo solo recordaba Que era de Enlitarse todo el rato Y no lo es 44 ¿Por qué recuerdo Que había otra Time Rift? Puede que una Time Rift Fuera de Snatcher Es raro Y creo que es de Hielo también Pero me lo quedo Es raro Si es de hielo Mira Ahora si que es distinto Es el Yeti ¿Ves al jefe? Ah no ¿No había un Time Rift También En el mapa del final? ¿Por qué recuerdo Un Time Rift Que no he hecho todavía Y técnicamente Supone que he hecho Ya hasta el primer DLC entero No hay nada Nuevo por aquí ¿Verdad? No estoy seguro Pero Vamos a cortar Por ahora Ahora después Volvemos Y hacemos algo De online Pero A lo mejor Se desbloqueaba Con el Snatcher Creo que a lo mejor Hacemos un rato De online Venga Hasta luego Adiós Adiós Pero no los grabaré Yo creo Hasta que no podamos hacer Porque estamos probando Para separar los canales de audio Para que se pueda ir Bien a la gente En el Discord Pero bueno Vuelvo dentro de un rato Voy a cenar Ahora avisaré Y por ahora Y por ahora Cortamos aquí Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!